¡Frente al marco de la coluna de Palestina, señores! ¡El rival con la camiseta alternativa! ¡Avestino, con la caseta titular, señores! ¡Dos colores, una cera! ¡Con la calcolina de tres, señores! ¡Dos equipos a la cancha! ¡Tercero y segundo! ¡Del Grupo A de la Copa Libertador de América Mariano! ¡Sí, señor! Así es, primero Internacional con 10 segundos, River con 6 y tercero Palestino con 4, peleando por ese segundo lugar de clasificación, octavo de final, Internacional, ya está clasificado, octavo. ¡Bien, bien, señor! ¡Van para la funda! ¡Con los chitos en la mano, señores! ¡River y Palestina, en esta presentación de partido, donde se ha quedado todo listo, Sino! ¡Avestino, Reyn, que de qué manera se ha imaginado hace mayo! River va a salir seguramente a proponer, como siempre lo hace, la victoria a River, lo que asistica es importante, River seguramente, como nos tiene acostumbrado Gallardo, no será un equipo que pere, más allá de que el empate puede terminar, reservarle en los números, River va a proponer, Palestino es un equipo que lo primero es conservador, pero que después también propone y sale Rocky de todas las bandas, promesa de buen punto, Daniel. ¡Vamos! ¡Le ha ido a Palestino de Local, Mariano! A Palestino de Local, en esta Copa Libertadores, perdió 1 a 0 con Internacional de Porto Alegre, y le ganó 3 a 0 a Alianza Lima, contra equipos argentinos, todo muy parejo, 7 partidos, ganó 2, empató 2 y perdió 3. ¡Aflinto! ¡Aflinto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 y vuelve el archivo Macio un día con el baño y a veces el River dale Macio, Macio Macio entrega para el otro González Alejandro Alejandro saliendo con la izquierda yo no sé si no está el partido por mí pero la radio más escuchada de Argentina a recuperar su febre un poco de trapa al Chinevi aportó al Chinevi, omita el balón la tira al Chinevi, se frena a volver al plazo al Chinevi, el otro dos entre dos con la pelota, la saco atrás para que la tome el chino Martínez IV, la volga y peronani se vuelve Suárez, no, si, se vuelve Suárez dolorido en el hombro, Palestino no lo espera River lo presiona, 7 minutos, primera parte 0-0, balón por el medio para atrás, lo rebotó el uso cayó la pelota, y lo atraviesa el balón por el medio, devuelve el chino largo, salió el arquivo de gancho González se quita la pelota, entra otro a ver Matías Suárez, River nuevamente con 11 ya probaste Bio Fruit, hizo un jugo diferente a todos con todo el sabor de las mejores frutas en el cheladas y esa frijula que suena a la naturaleza puede dar Bio Fruit, una nueva opción natural ¿Puedo decir algo, don Simo? Dígame Gracias por haberme traído A usted también Qué bien la paso cada vez que vengo a Chile No me pregunte por qué, pero la pasa bien Es políticamente correcto decirla Pregunta por el medio, Martínez Pérez Pérez con un pelotazo largo, la cabeza de Prato Prato entregó para Della Cruz Della Cruz en el balón La dejo con la mesa atrás, la pinola, la pinola va al medio Entra y la pinola, la pinola para eso No viene su pelo subido al River, venga de afuera a Enzo A esto se arriesga Palestino que pone 6 jugadores en campo rival Cuando River recupera, sale rápido Me cuesta igual pisar bien a los jugadores de River La cancha muy pesada Por Vintre, señores, estamos aquí en Santiago Una tarde-noche absolutamente hotelial Aquí tenemos 6 de la tarde, 23 minutos Allí variaron una hora más, ¿no? Sí, señor 7 de la tarde, 23 minutos Por Radio Vintre, la Radio Líder En tradición deportiva, se remaseamos el fin de semana Estamos, estaremos en La Plata con la estudiante Zirratti Y nos presentaremos en otro portidazo el domingo Más de plata Para la presentación de River, de este River Enfrentando los IBI En primer turno a José Gabriel Carvajal Estará con la presentación de San Lorenzo del Magro Y cerrará la noche el polaco Caimi Para la visita de Boca a Mendoza Después, acordame, acordame, Mariano Que nos queda pendiente del fin de semana El sábado, primer turno, ¿no? Sí, Lanús Vélez, 17.45 Con José Gabriel Carvajal En la casa, ahora el coche En el taller o en la moto Como en Lubri Mota No hay otro En cada gine, en cada shopping Sportline Todo para vivir el deporte ¿Cómo la está pasando? Don Schultz, bien Tranquilo Schultz Espectacular Y se presentó que al montillo pegó Los tres cabezas La pelota viene con la puerta Se viene en el cal Víctor con el verón Cruza la mitad de la cancha El partido 0-0 Por ahora Resultado Cebo Y estarán listos del partido Que le sirve a River hasta aquí, ¿eh? Sí, por supuesto Porque definen el Monumental Y sigue segundo Y con este resultado Tiene segundo, ¿verdad? Por el medio Pasa Parías Parías de Carbón Para afuera Para Deja Deja para Parías En el retroceso Gana Montiel Con 10 de 4 Se rebala Montiel Va a perder la pelota Y otro rebalutas Y termina cubriendo la espalda El chino Martín es fuerte Para Montiel Montiel para el chino El chino de punta Se vuelve Parías De cabeza al área Valores del área Derriba Fácil Como ahora podés pagar En ComExpress En todas tus facturas Con tarjeta de dedito El partido Nos entró a River Por momentos Por momentos A Espino Se lo quiere llevar Por delante No tiene demasiada claridad Cebo Exactamente Por momentos Se hace desprolijo En la mitad de la cancha Lo que preocupa a River Es que nuevamente Martín es fuerte Vuelve a la garganta Es que nuevamente Se hace desprolijo La falta de Corral Un terciso Con lantes Contra los hombres El clórum De la tarjeta Con el chino de Caciarmo También el propio volante De River Cobro Cobro A mi no me había parecido Ni siquiera inflación Pero libre para el River Señores En el medio del juego Cobro Express Siempre está cerca tuyo Si elegís sabor Elegís a Susa Seco No le cambias por nada En el mundo Por dentro Señores Estamos Después boca Con el Tolima En Colombia En Ibagué O José Gabriel Que va a estar Alta Sua Griega En toda la banda Demistre Acá del poco Con Quintia Soto La rega No me gusta Es el River Controlando el juego En la mitad de la cancha Es el River Coopero Y el más que le viste Con mi Solo olvide mi mano Para soñarte No me dejes tus besos Reforzarte No me dejes tus besos En cualquier parte Mi sueño Te beso Para soñarte No me dejes tus besos No me dejes tus besos A River por momentos le cuesta a tomar la pelota y generar fútbol. Señores, por fin prestamos, 0-0, Palestina y River. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomendas o logística, necesitas Integral Pack. ¿A cuántos has Integral Pack? Estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integral Pack, soluciones logísticas en movimiento. 13 minutos de la primera parte, el grupo con este empate de River. ¿Cómo está Mariano? El Internacional ya clasificado 10 puntos, River 7, Palestino 5, Alianza Lima 1. ¿Cómo está llegando esto de aquí en Santiago a Buenos Aires, Mariano? Sensacional, Gaby. Y el paso largo para Prato, corre el oso, que cruce González. Prato fuera, por el costado, lateral para River. ¿Qué gusta este River, insisto? Inteligente River, estamos viendo hoy. La pelota le queda a Enzo. Comienzo Pérez, la picó, buen pase, Nacho. En el área, recibió al final de solo de Corner. Se le cruzó por delante, deja el sorteo, le mandó al Corner. Y lo vejira, señores, costado izquierdo para arriba. En cada gine, en cada shopping es Corner, y todo para vivir el deporte. Rompió y sorprendió Nacho, estaba por derecha, apareció por izquierda dentro del área, no lo tenían. Y por eso ganó este Corner. ¡Ay, Corner! Señores, que corre, ¿qué pasó? Fue un jugador de Palestino por un corte, ¿no? Me parece que es Soto. Soto, sí, Soto. El número 20, Soto, con la comanda, ¿bien? Uno menos para marcar en la pelota parada. Me alegro mucho, ¿eh? ¡Ay, Corner! O también, Edgar, esto es increíble. Le va a pegar... No, perdón, nadie. De la Cruz, señores, 0-0. Va a venir el corner de la Cruz. ¡Veis minutos! No tiene el tiempo de la Cruz y el centro de cabeza. Va a sacar un del área. Rebote. Ajo del área de Cortés. Aquí el armador va a ensa. ¡Ensa con la pelota! La pongo atraviesa atrás para Angelero. ¡Te veo! Mi cabeza termina cerrando. Cortés a las manos del ancho. ¡Aquí el igual sale! El arquero está destino. Con 10 comentarios en este conjunto local. Al refuerzo con el partido se le hicieron. Todo lo que necesitas por tu hogar está en la del interior. Flores, Belgrano, 2342, Avellaneda, GPS Dallar. La red de talleres lo acompaña donde viaje. GPS Dallar, punto com, punto bar. ¡Puesame algo, Mariano! Está jugando Central, 14 minutos en Arroyito, 0-0 con Católica. Flor de jugada, regala flores y plantas, pilas, hojas, perfumadas y bellas. Comperativa de Floricultores. 0-0. River y palestinos, 2 metros, unido de Nacho. Nacho, Fernández, por la derecha, ganó la selva. Se sacinó a Mariano, se quiere que no busca alguien que quise junto a Bexar. Bexar encontró justo, se me dio bien, se había arrancado en el medio. No paraba nada, pelotazo largo para Pasadena y para Belonza. Estaba el delantero argentino. Ochazo ahora, por afuera, corre Jiménez. Y dejece el largo en pie, la selaza. La madre, a devolver con los pies en el cielo de arriba. Con Club Redondo, el programa de Brede, piso de Credit Pass. Llegó de dos por uno en cine, pegadro, comidas rápidas, ingenieros, espaldos en eléctrico y mucho más. Descargada de Credit Pass. Hacé clima en Club Redondo y empezaba a enfrentar de beneficios que cierran por todas partes. La tranquilidad de River parte de la poca profundidad y agresividad que tiene para el equipo. Por más que tiene la pelota, al equipo chileno le cuesta en los metros finales. La pelota venía para Prato. A Prato se le terminó perdiendo fuera, pero le dice Gallardo. Parece no tan conforme, se empieza el contrato. Parece contestarle la salida de Alquiler. La pelota corresponde al conjunto chileno. Señores 0-0. En el comienzo aquí en Chile, por el grupo A de la Copa Libertadur de América. Cuando se define River Internacional. Y con quien define Palestino, Mariano. Con la alianza Lima de visitante en Perú. Ya probaste Bío Frut, es un jugo diferente a todos. Vendó el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Y esa fratura que llora a la naturaleza puede dar Bío Frut, una nueva opción natural. Mariano, hasta ahora están jugando los rivales de Boca del grupo de la zona. Sí señor, 17 minutos en Cochabamba. Wilserman y Paranaense empatan 0-0. Este resultado no modifica en nada las chances de Boca. De Lota para Suárez, Suárez, Reymarón. Qué mal, qué mal eligieron Lota a todos los jugadores. De River y de Palestino, otra vez en López, Suárez. Me parece que pilló el cambio. No mamás, Suárez, se va a venir Borré. No mamás, Suárez. Ese hombro que dijo Mariano en esa primera jugada del partido. No mamás, Suárez, me parece. Es decir, ahora va a ingresar Soto. Con un pasaje en la cabeza. Nueva 20 con 11. Y se va a venir Borré a cancha, se va. Sí, se va a venir el colombiano. Pero Gaby, vos sabés que esta lesión de Suárez en parte es por el desbalón. Por cómo está el campo de juego, por cómo están los botines. Algunos jugadores de River ya han equivocado. Pedro Talleroso, López afuera para sobre. Pero sin nadie, sin liberar a López. ¡A la mano de Nacho! ¡A la mano de Nacho! La garrota de López, López, López. Qué mal, debería que le quedó. Se va a hacer la garrota de Chapona. A la pelota, casi dando déjole en el peine. Le trató de arrematar con culeza, con fuerza. Le terminó agarrando, va sin la pelota. Subó el torre, no velocidad, Simo. Lo volvieron a perder a Suárez. Por momentos el equipo de Palestino en defensa deja huecos, deja espacios. Por ahí entró Suárez, lo tuvo River. Me gusta el partido, señores, me gusta. Que lucha, déjole la lucha. De mi delano y aparte, el zonantez, el zonantez, el zonantez. Aquí el choque de Campos, tiró la balón a nuestro. De buena suave no a Chocanante. Y viene con el pibo ahora, buena reconciliación. El año de Mayo, sabe. Sabe la contra la pibada de Riga, afuera. Tiene un tercer o cienso, se le dio buena. Más que la veracruz. El tregón primero para López, loces. Sabe que en una bolita. ¡Tá, Nacho! ¡ÚSín, para el segundo, señores! y se quedó con la pelota, ah, se puso de vuelta eso, ah, sí, lo se impuso, buenísimo el partido. La llave de arriba está con las botas, en el espacio, marcamos la destino de la cancha, obviamente una concha, lo tuvo el equipo de Marcelo Gallardo. Cuando sale el equipo a la cancha, salen las ganas de refrescarse, sale más sabor, sale un Schneider, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El partido se ha empatado, 5-0, el grupo y la suma, ¿cómo está? Internacional, líder 10, River suma 7, palestinos quedan 5, Alianza Lima 1, Gallardo le hizo la señal a Suárez, le dijo, espera, aguantá. Nadie besó todo, viva 5, a mí, señor, la piel de la mano, lo libre y por venirse a campo de River, con rojo, con respeto el árbitro. Cobra Express, siempre está cerca tuyo, hay un jugador con más entregas, es uno solo, camina Volkswagen Delivery, innovación y tecnología para tu negocio. El ciudadano, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y el señor. ¡Vamos a pegar el capitán Jiménez! ¡Valeciro lo tiene con la coloca parada! ¡Tiene el centro contra el año de Camacho! ¡Valeo, no valeo, no valeo! ¡Valeo, no valeo, no valeo, Armani! ¡Ha sido un atacadón, señores! ¡Qué fácil, Jodrero Zay, el árbitro! ¡Eso, señores, es un Cobra Frey! ¡Fácil! ¿Cómo ahora podés pagar en Cobra Frey? ¡San todas tus facturas con tarjeta de débito! ¡Está tremendo el partido, Semo! ¡Vale, está dida y vuelta! ¡Palestino sabe que necesita ganar! ¡San todas las facturas que hay que llegar! ¡Rilo, conmigo, 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 conmigo! ¡Flor de jugada, regalas, flores y plantas, finas uvas, perfumadas y bellas! ¡Cospeativas de Florecultores! ¡Fiombre, Lubianca! ¡Generón superior, el mejor para y su hija! ¡Fiombre, Lubianca! ¡Puera, fuera, se viene! ¡Anchileri! ¡Anchileri domina el balón! ¡Pila Cruz abierta! ¡Al piso de la cruta, alta para mí, de Soto! ¡Que ya se sacó! ¡El vendaje, el Diablo! ¡Y me parece que llora y toma más, eh! ¡Donde viene Borré! ¡Cobró, cobró! ¡Cobró, cruce el árbitro, el abrazo de Borré! ¡A Gallardo, de Gallardo a Borré! ¡Es un abrazo de padre e hijo, eh! ¡Cobró, cobró, cruce el árbitro! ¡Tiro libre de Rivas! ¡Cobro Express, siempre está cerca tuyo! ¡Atenuta la traina de Chofarlande! ¡Bien abierta para Montiel! ¡Al fondo Montiel se... ¡Qué hizo Montiel! ¡La terminó como él! ¡La quimienta, señores, en el fondo! ¡Me corresponde al conjunto chileno! ¡De los cero, señores, estamos por Vintre! ¡Elegí pagar menos en servicio! ¡Elegí retag! ¡Y la brillo blanco! ¡La prueba más eficiente y económica de aislar! ¡Conoce más en retag.com.ar! ¡Va a salir del fondo, Nacho González! ¡El partido está igualado! ¡Por decir, Rizito Ríos! ¡Es el resultado! ¡Es el resultado! ¡Es el equipo! ¡El partido de Gallardo, primer tiempo! ¡21 minutos tenemos ya! Hay gol de Colón de Santa Fe por Copa Argentina. Wilson Morelo. Colón le gana 1 a 0 a Casuso en la cancha de Temperley. ¡Bien, señor! ¡Se hizo el cambio, Simón! ¡Sí! A la cancha, camiseta número 19 para el colombiano Rafael Santos Borré. Se retiró lesionado Matías Suárez. ¡Carta sobre efectivo, más rápido y más fácil! Tenemos su préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos de lo llevás en el acto de Zafari. ¡Lo que quieras trae un amigo o participa de sorteos! ¡0 800-2-9000! ¡21 minutos y me le dio, señores! ¡El partido está empatado! ¡0-0! ¡No ha habido grandes situaciones de Rizzo! ¡Pero lo más que ha dado fue lo de River, Simón! ¡El andón es la risa que venimos marcando, reiterando! ¡River encuentra espacios! ¡Palestinos pone 6 jugadores en ataque! ¡Mira cómo presiona ahí! ¡Angelio y por la poderá! ¡Domina Angelio y no presiona ni la va a perder! ¡La perdió nomás! ¡Recuperó! ¡Fuguió Fernández! ¡Entregó al medio la pelota que es atrás! ¡Vin a buscar! ¡Y recupera! ¡Tanto la mano en la marca! ¡El jugador de River! ¡Era Montiel! ¡La mano fuera para el costado lateral de River! ¡Pose de la cruz! ¡Era Cruz entrega el medio para Enzo Pérez! ¡Enzo Pérez con el balón para Nacho! ¡Nacho limpia! ¡El medio a la izquierda para la llanima de Angelio y el extraño del cruz! ¡Cruzó la mitad de la cancha! ¡Ultima al pase de Angelio! ¡El profito de Angelio! ¡Le regaló la salida! ¡A Cortés! ¡Se viene Cortés! ¡Cortés por la fuera de Pitódejar! ¡Abrió la cancha con Pérez! ¡Se frenó! ¡En el retroceso! ¡Un quinto del otro de River para el chero Martínez Cuarta! ¡Salud del área! ¡Como entiende el fondo! ¡Salud del River! ¡Cero cero 22 y medio! ¡Ser líder y ser originario diferente! ¡Calzado! ¡Seguridad más confort! ¡Nuestro líder a los pies! ¡Calzado! ¡Gol de Welserman! ¡Un paladamelo! ¡Santos en contra! ¡Gol de Welserman en Cochabamba! ¡Le gana 1 a 0 a Paranaense en condición de local! ¡En el centro del área de River, pelota de Osanto! ¡Ha terminado sacando para Nacho! ¡Sale fondo Nacho! ¡Muera junta! ¡El trigo para la cruz! ¡Santos en River! ¡Avierto! ¡Viene Borrío! ¡Loscanos en el colombiano! ¡Vencaloso por el medio! ¡Va a Borré! ¡Mano a mano con Soto! ¡La tiene Borrío! ¡Borré! ¡El centro para Plato! ¡Una cabeza! ¡Léjar! ¡Esta vía sacando la larga! ¡Después de punta! ¡La revienta Soto! ¡Aquí está muy golpeando! ¡Soto falta una! ¡La invita a Soto! ¡La comisión! ¡Tiene Martínez Cuarta! ¡Levanta el público de palestino! ¡Pil de la tarjeta! ¡Cobro! ¡Cobro! ¡Poce el árbitro! ¡Losanero para los chilenos! ¡Cobro Express! ¡Siempre está cerca tuyo! ¡Se lo mantó todo el público! ¡Las para la tarjeta! ¡Para el chino! ¡Para Martínez Cuarta! ¡Lo advirtió el árbitro solamente! ¡Con ese gol de Winterberg! ¡No va a quedar un público! ¡Perdón! ¡No va a quedar un grupo de Boca Mariano! ¡No! Paranaense 9, Boca 7, Wilserman llega a 5 y la última fecha también juega como local. Tolima queda ahora último con 4. Lo que voy a decir es una obviedad Mariano, ¿no? Pero no puede perder Boca hoy, ¿eh? ¡No! ¡No! Porque tiene otro rival más. ¡En eso implica el grupo a Boca! ¡Sí! ¡La ventaja que tiene es que cierra con Paranaense y local, ¿no? ¡Claro! Pero te vuelvo a decir, Wilserman es local contra Tolima en la última fecha. ¡Claro! ¡Bueno! Pero eso también es una ventaja Boca, ¿no? ¡Sí! ¡Ese 5 puntos en Frenchos! Si Boca gana, quizás con el ciclista, ¿no? Está bien. Pero que Boca no pierda hoy y en la bombonera porque si gana Wilserman en la última fecha lo dejas fuera. ¡Sélie derecho! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vorné! 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 ¡Fácil! ¿Cómo ahora podés pagar en Combo Express todas tus facturas con tarjeta de débito? Son llamativos los espacios que deja defensa. ¿Cómo queda mal parado? En la mitad de cancha palestino cuando pierde en ataque sale rápido River. El mejor del millonario por ahora Nacho. ¡Gol de Católica! ¡Dámino! César Fuentes pone en ventaja al equipo cruzado en Arroyito. Católica le gana 1 a 0 a Central y lo deja fuera hasta de la Copa Sudamericana. ¡De vuelta y con un pego trazonable! ¡Gol de Corazón González! ¡Falta el ataque! ¡De suyo vive! ¡No posee un salto! ¡Lucas pasa vive! ¡Cobreco! ¡No pasa el árbitro! ¡Lo leo, señores! ¡Esto refute! ¡El conjunto chileno campo de arriba! ¡Cobre Express siempre está cerca tuyo! Ahora Telequino contra Equino. ¡Sortéis premia dos veces los 10 aciertos y le llena de regalos! ¡No está con Jorge Gallardo, cero, eh! ¡Para nada! ¡No, porque River no puede aprovechar en esas contras que tiene, donde parecen muchos espacios y en defensa tampoco está tan sólido! ¡25, señores! ¡0 a 0 está el partido! ¡Y te da 20! ¡Marcelo, mía, vos! ¡29! ¡Vamos bien! ¡Y lo libre! ¡Y corresponde, señores, al conjunto local! ¡Acae una pelota contra el área de River! ¡El niño y el sol a ver que el conjunto de Gallardo, el capitán Jiménez, señores! ¡Ojo River es! ¡Le va a pegar Jiménez, señores! ¡Se levanta la platilla, el público felicino! ¡El centro de Jiménez, linda de cabeza, Armani! ¡Legó de cabeza Delfino! ¡Armani se equivocó con la final pasiva! ¡El cabezazo de Delfino, pero muy lejos a la altura del área grande! ¡Ahora se armaron y controló sin problemas! Cuando te inviten a probar una casuza seco, primero te vas a sorprender y después no vas a querer cambiar la pornada del mundo seco, elegí el sabor! ¡Nos vamos, Camilo! La presentación de Boca, Boca, Tolima, Tolima, Boca, Arimaguéz! El Carvajal, el Tampagrén, en toda la banda, en toda la banda, ahora, señores! Empieza a reiterarse River con su toline de infracciones. Le mete la cola atrás entre los centrales su toline y corta permanentemente con falta, ¡Simo! Sí, le dio difícil a sufrir el contenedor a Jiménez, que se deslizó, también siempre se fue traumada, y empieza a caer con su cuarto partido arriba. ¡Cobro Express, el árbitro, tiro libre del palestino, otra vez! ¡Cobro Express, siempre está cerca tuyo! ¡Con Radio Mix, pero señores, estamos! Carvajal, Lombardi, Aguilera, toda la banda, para la presentación de Boca, el centro, el árbitro, salió algo, la polla, bien! ¡Viene el arquero de River, con una trompada en el aire de la pelota, la sacó del centro de escena! Al uno también se atrapa, al uno pino, el pino lo presiona, de la cruz, atrás para Nacho, Nacho se quedó y lo tiene que meter a la suela, Nacho, Montano, Jiménez, y la monta, lo tiró para el trozo, y el caso se la quita, de la cruz, ¡Vamos! Sí, estuvo a punto también, González, tuvo que salir rápido ante la presión de la cruz. ¡Borre, se apura! Lateral de Angeleri, Angeleri, borre de la cruz, el último gajo, le permite sacar a Jiménez, alta contra, Cazurini, y Cazurini, el otro lado, que trae su mano de acción, Angeleri, le recupera, la trompada, después que domine la pelota, el chero Martínez Corto, cerrado del fondo, por mientras, señor San Santiago, 0-0, River y Palestino. En Santa Teresita, del Golf Internacional, abierto todo el año, con Ibuten, que el dolor pasa, y vos la pasás mejor. Vamos a ver, entonces Boca, para dentro de un ratito, Mariano, Andrada, Bufarini, Lissandro López, Izquierdos y más, Sebastián Villa, Nández, Marcones, Bebelo, Reynoso, Zárate y Benedetto, el equipo del Faro para esta noche. Nacho, por parte, Borre, Borre, la quiere nominar, lo puede, la rebota, sale la contra, ahora, con corte, corteza, fuera, Parías, Parías atrás, entró para Béjar, Béjar, en el regalo, el super, en el centro, se tomó el mismo, ganó, salió con Nacho, los entendió, Santorré, abierto por derecha, la pelota cerca de nadie, se pierde por el costado, afuera, sector izquierdo, la posición de 3, lateral para Brangia, Béjar, por el costado izquierdo, para Palestino, 0-0, señores. En Villa Vallestad, Rheumático, Cholo Vázquez, representando un oficial, ministro y fieles, son y 50 años al servicio del automóvil, al instruro del Valle, 4734, teléfono 4847-1692. Vía Taraborelli, concesionario número 1, ventas, atención y servicio en la Argentina. No dudes más, a Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu 0 kilómetro. En Villa, desde tu celular, en forma gratuita, la palabra fía, hasta el 22-10, procesaramos, en Brasilito, el 20-19, nos deja arrancar con un 0 kilómetro de Taraborelli. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Perdido su acusión, la regaló de la cruz, salió despedido de la mitad de la cancha, falta, a esta le tocaron una clase, para Mira, para Tarjeta, el 6% con el monte, para Mira, para Tarjeta, sucio, y su nivel 7, al árbitro, muy cortivo, y lo amortaron, los 5 milímetros, y lo amortaron, y también lo amortaron, al jugador, el cual lo tengo, señores, lo amorto, refuerzo el árbitro, y sacó tarjeta. Cobrexpress, siempre está cerca tuyo, vos también sacá tu tarjeta de débito, y retirá dinero en Cobrexpress. Ambos números 5, en Palestino, Julián Fernández, en River, el segundo 5 milímetros. Tenemos, hay uno más, y no, no, los dos únicos del partido, recordando que en River, Pino, Martínez, Cuarta, y Montiel, Sirena, Amarilla, que juegan frente al Inter. Hay 0, el libre, peligroso, el jugador de River, como que River aquí puede lastimar, 0 a 0, está el partido, señores, otra libertadur de América, Santiago de Chile, en el de a uno del primer tiempo, le va a pegar de la cruz, también está Lacho, el torno de la cruz, lo dice Nacho, River, ganando hoy, Mariano, ya está adentro, no, si señor, si gana River, clasifica, le va a pegar Nacho, Fernando, señores, mirando a la gente del River, mucha gente ha llegado, de Buenos Aires, va, de la Argentina, mejor dicho, habrá mucha gente, dice Juan, dice San Luis de Mendoza, de Cuso, de La Rioja, le va a pegar a la pelota, Nacho, Nacho de Sur, maldito, centro, Pino, ¡no! 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 ¡Pinola, el primer! ¡Pinola, la cabeza en el segundo palo! ¡Entra solito, casi haciendo una palomita! ¡Pinola, señores, apareció por detrás de todo! ¡Lo descuidaron! ¡El hijo de la tajera, Pinola! ¿Sabe por qué? Porque es el único que no tiene cabellera. ¡Ya tiró el piso! ¡A parte de Jules! ¡Y pensé que era una rodilla! ¡Y no era la rodillera de la cabeza de Pinola! ¡Pinola, para abrir el partido, señores! ¡Por el segundo palo, River! ¡El River vieja! ¡Voy con que darle! ¡En un partido chato de Copa Libertadores! ¡Donde River lo manejaba, pero sin ser demasiado superior! ¡Una pelota detenida, una gran ejecución! ¡Y un cabezazo del líder, Pinola! ¡Para cambiar, si no de palo! ¡Una oración palomita cruzada! ¡Nacho Fernández, nada pudo ser, señores! ¡Y si River ya está adentro! ¡Ahora más que nunca, señores! ¡Lo hizo Pinola! ¡Un líder de este equipo campeón de América! ¡Pinola, señores! ¡Para que River gane aquí en Chile! ¡Para que River se venda casi adentro ya del grupo! ¡River 1! ¡Palestino a cero! ¡El señor Pinola de cabeza! ¡Y River tiene estas cosas y River demuestra por qué es el campeón de América en un momento en el cual Palestino lo metía contra su arco, una jugada rápida, ese tiro libre y el centro excelente de Nacho, muy pasado, Pinola, el cabezazo, no pudo hacer nada el arquero. ¡He preguntado a Mariano antes del tiro libre si gana River, está adentro, la más adentro que nunca, ahora no! ¡Claro, Internacional líder con 10, River segundo con 9, clasificando con este resultado, Palestino 4, Alianza Lima 1, si todo sigue así, Inter y River definen el primer lugar en la última fecha, pero Inter juega a la noche con Alianza Lima. ¡Es el horario de Boca, Mariano! ¡21 a 30! Si Internacional gana, se asegura el primer puesto. ¡Un día a Taramorele, posesionario número 1, ventas, atención y servicio de la Argentina! ¡No dudes más, Taramorele es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro! ¡Enviarles de tu celular en forma gratuita la palabra fía al 29.10 y te asesoramos, arrancar el 20.19 con un cero kilómetro de Taramorele! ¡Tener tu cero kilómetro en Taramorele es más fácil! ¡A salir, hermano y señores! ¡33 minutos, gana River 1-0 aquí en Santiago! ¡En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como en Lubrimota, no hay otro! ¡Lubrimota, el lugo lubricante, el aerosol! ¡De volver, hermano y largo! ¡La pelota, la corta! Agustín Paría, la mano afuera, por el lateral, en posición de mano para River, la mitad de la cancha. Por el costado, vamos a locales, gritan los hinchas, no olvidan. ¡Brupa del final y final y para la cruz, ante el segundo! ¡La cruz de Soto, atrás! El Diego le pegó de la cruz, le ha cometido el surco, Gazzardo. Era para pegarle el desorno, sí, por la diagonal, Simo. Sí, no tiene ruido en las espaldas de Soto. Está golpeado para el fin, el buen señor Nato, el gol millonario. Bloque de jugada, regalá flores y plantas, finas obras, perfumadas y brillas, con pirativa de floricultores. ¡Ay, torno finalmente, dio el pinto para River! Le va a pegarle la cruz, el centro, el hijo, viene, sacaron de cabeza. Le va a pegarle el soporte, al piso, se viene, para el piso, se viene, para la pelota, correcto el árbitro. ¡Graciano, el consejero y plantó la pelota, fuera para River! ¡Está de la caja, el sector derecho, vamos a ir, gana River 1-0! En cada esquina, cada shopping es online, todo para vivir el deporte. Cuando no sale una jugada, se le deja de refrescar, señor Schenner, viene herada, sale más sabor. Sale una Schneider, proveer con moderación, prohibida, subida a menores de 18 años. ¡Sigue ganando el Wilsterman, Mariano! Sí, señor, Wilsterman le gana una zona paranaense, 35 del primer tiempo. ¡Vive perdiendo, central Mariano! 35 del primer tiempo, católica de visitante, le gana 1-0 a central. ¡Vive más arriba, Mariano! Lo gana 1-0 frente a Palestino, y saca pasaje, octavo de final. ¡Ah, mirá qué lindo se pone esto, eh! ¡Ah, vení, vení, vení! ¡Vení, vení conmigo, vení! ¡Con el radio a mitad! ¡Vive perdiendo, centro! ¡A la Copa Libertadores, América! ¡A la Copa Libertadores, en la zona de grupos! ¡A la Copa Libertadores, aquí el Santiago con la victoria de River! ¡Los héroes donde tiró la de cabeza toda! ¡A la Copa Libertadores, en la cancha se entrega todavía, en la cancha se entrega, en la cancha se entrega, en la cancha se entrega, en la cancha se entrega perfecta. ¡Cambién es Volkswagen de Iberi! ¡Los héroes donde tiró la piedra para Culebos y la ciudad! ¡Socó al lateral! ¡No hizo largo Succo! ¡Socó para un barato, para la Copa Gala, tiró de norte! ¡Un capitán de River! ¡Los héroes donde tiró la perota de la cruz! ¡A la Corinto Pérez! ¡Más del sur por el medio se despliega River! ¡Por derecha Montiel! ¡Cruye el medio, se muestra Nacho también por la derecha! ¡La tiene Montiel, Montiel a la medialuna! Borré, lo caigó, se pasa al oso Me queda Luruguay, otra vez para el oso Mediadura, no lo puede nominado Dentro de la cruz, no se perlante Con la puña, me queda alquiler Y alquiler y ataca al rival Ya borré por afuera, muy cansigota Borré alquiler y el centro lento está La pilota de ese niño que salió Para mí no, eh Para mí no había salido en el centro, no alquiler Y ahora, va que limita Para Palestina Está golpeado, intentó el chileno Después del gol del rey por cero Es el partido del equipo de Gallardo Por derecha, por izquierda, genera peligro Para mí tampoco había salido en el centro de Gilles El horno de la luz en Liga Se empieza cuando aislás tu hogar Para tu próxima hora en la esquina de Lucho Conoce más en retac.com.ar Palestina tiene que salir Ahora tiene que tener más gente En el poder de liga ofensivo Porque si no, se le va a hacer complicado Muchísimo Al parque de todo el mundo Al parque de todo el punto de frente La pelea Y al parque de poner los cabos de Lucho En el caso 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 de Lucho Para mí no salió El partido de Lucho En el año Carta es un efectivo Más rápido y más fácil Tenemos su préstamo rápido Y a tu medida Mítimos requisitos De que no subas en la cruza Para lo que quieras Pero un amigo Participa de sorteos 0800-239-1000 Y por eso decíamos Que el palestino Va a tener que hacer algún cambio Sobre todo en la ofensiva Poner un delantero más Pacerín Está muy solo Arriba Se mueven todos los Los palestinos A este palestino Con la No sé si la palabra Es firmeza Pero con la solidez Si quiere Que jugó en el estadio Monumental Pumatopas Imaginaba Sinceramente Les digo Hasta aquí Les cuento algo Porque el 38 minutos RIVAR No tiene No solo el resultado Que gana Un acero Pero absolutamente Controlado Necesitas hacer Espíos de maquetería En Cominacologística Necesitas Integral Baja Soluciones logísticas En movimiento A tierra El super Se super Por un año Gana River Un acero Se viene Boca Conto Lima Con Carvajari Con Lopardi Pelota Por Aquilori Por River Por el segundo Aquilori Y la segunda Escribió Que buen centro De Aquilori Porque la mató La pilota La cruzó La agarró Con el empate Y le pegó De segunda La pilota Casi haciendo Un patito Llegó Cruzando El área Llegó El obvio De River Fide la cruz Y un rey Y el oso Para convertir El segundo Está cerca El River Nuevamente La llave De River Es a las espaldas De Soto Otra vez Por ese sector Apareció Angileri Y lo tuvo River Tío Taraborelli Concesorario Número 1 Ventas Atención Y servicios De Argentina No dudes más Taraborelli Es el mejor lugar Para subirte A tu cero kilómetro Enviar El segundo El segundo Para la fiesta Al 22 10 Y te asesoramos Tener Dos cero kilómetros En Taraborelli Es más fácil Palestino Necesita generar Tiene que aparecer Más Parías Partido bajo También tiene que aparecer Más Cortés Necesita eso Palestino 39 Minutos De la primera parte Se va al final Tiempo Señores Reduca por el costado En el tercero Con Rantes El parado De la esquina Después de Parías Parado Se pierde Suena por el costado Por el Arrecha final Perdón La esquina De meta Para Armani Segundo gol De Colón Luis Miguel Pulga Rodríguez Colón Le gana Dos a cero A Casuso Por Copa Argentina Bien Ha salido Armani Señores Casi 40 Te esperamos En el club El Progreso Restaurant Berú No Todos los días Abril Servindo 1334 Fiambres Lubianca Calidad superior Al mejor precio Elija Fiambres Lubianca Si señor El conjunto Que dirige Alberto Gamero Montero Castrillón Mosquera Quiñones Balanta Gordillo Larry Vázquez Carrascal Luis González Alex Castro Y Marco Pérez En el topo Oh Marterio Montero Si viene Si viene Se va Paso Gran cruz El chero Martínez Fuerta Enorme Como se cruzó Martínez Fuerta Para evitar El gol de Pasalini Rapido Por el medio Salió Quimene Lo vio Pasalini Sí, lo fue marcando, lo fue llevando, lo fue sacando del área. Excelente Martínez Cuarca. Una primera vez que el ruido no entra por el medio, Sebo, ¿eh? Sí, metió la colita atrás, Jiménez, tenió peligro. Sol y Prato, Prato, la junta, final alarga, Prato, para eso. Sí, correcto, niña. Posiciono, derrotado, de Borré. Qué fácil, cobró el uptalle, el árbitro. Esos señores, esos señores son verdaderos Cobra Express. Fácil, ¿y cómo ahora podés pagar en Cobra Express a todas tus facturas con tarjeta de dedito? Gol de Paranense. ¡Vale! Renan Lodi empata el partido en Cochabamba. Toma, respiro, Boca con este resultado. Wilstermann Paranense, uno a uno. De la pelea, ¿eh? No lo quiero, Wilstermann, si fuese de Boca, Mariano. Sí. No lo quiero, Wilstermann. La pelota por el medio. Le quedó. Se lo salió de Fernández, largo, pilotazo. Cierra el chido Martínez Cuarta. Alón por la fuera para Béjar. Sabe por el costado izquierdo, va de tres Béjar, se adelanta. Ve y un puntilazo para Pacerini. Con el estudiante de Buenos Aires. Me lo tiene Pacerini. Pacerini ganó con la buena sensacional maniobra. Nuestra ropa detentó. Dando arriba, arriba, acesta. Calo, está en paz, abierta. Es una dinamia. Valle roma Armani. Es un poco de Mariano. Vamos, Armani. Vamos, Armani señores. Es un poco largo. Vamos, estamos Armani. ¡Villante Armani! Primero brillante Pastelini, lleno a los costados, tirando ese centro para que entre Cortés por el medio, Armani salió, cortó, no la pudo dominar, se la apuntearon, se le fue fuera del área, tuvo que tocar la contra la mano para evitar el gol. ¡Villante Armani! ¡Villante Armani! ¡Villante Armani! ¡Villante Lujero Señoruka-River! ¡No, Julesicic basically! ¡Hablante Armani! ¡Villante Armani! ¡Villante Armani es el palestino! ¡Eh! ¡ vaan! ¡lusive L Έ Nicky! ¡Villante Armani especie libre! ¡Villante Armani! ¡ którego fuência libre! ¡Villante Armani! ... ¡Villante Armaniigma! goles, medio gol de palestinos, hacia la puerta del área señores, en costado de la media luna, casi recto del día, la gente de palestinos se ilusiona señores, puede empatar el partido, el conjunto de Ivo Lensis, los amigos las hay, por eso nos llaman por su primer y segundo nombre, los hechos de arriba, los quieren mirar, los de palestinos se paran como ya son tres hombres los que están delante de la pelota, Fernández ya se corrió, le quedó Cortés y Jiménez creo, los dos, ¿no? si, y ahora viene un tercero, que algo dice, la barrera de River, está todo en el área, un aplauso a Armani, inclinado en el palo, posado, acomodando la barrera, Jiménez y Cortés señores, paró de empate, un sordo y otro derecho, ojo que el palo, izquierdo Armani, está descuidado Jiménez, arriba, arriba de medio goles, la pelota pasó la barrera, Armani se quedó estático, ay, 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 cerquita de empatar lo parecido, suma acarició Jiménez, era un penal con barrera, muy cerca del ángulo izquierdo sale Grinero en un golazo, sale refrescar la garganta con un esmeño y seguir aventando sale más sabor, sale un esmeño, a ver con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas, unimos destinos se va señores, la primera parte se va, gana River, 1-0, con el pinola de cabeza, 44, dale Marce en la cancha se entrega todo, en las calles también, para una entrega perfecta, camiones Volkswagen de Nidor y la mayor tecnología para tu negocio y la ciudad, en Gabeskin, en Gabeshopping Sportline, todo para vivir el deporte ¿Cuánto queda, corazón? ¿Cuánto queda? Acá está ahí, Javi Ahí está, no libre para River ahora, una falta contra Chofarrón, que le va a borrar, perdón lo bronca, una cruce el árbitro, y no libre para River, que aquí en el segundo se mueven todos los oponentes del conjunto de Marcelo Gallardo Cobrexpress, siempre está cerca tuyo ¡Galé! Ahora telequino con Requinos, Ordex premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos 44, 20, ¿quiénes están? Uno, de Veracruz Nacho Y el otro, Nacho, bien candila La luz del estadio, de culo, culo, señores Busca River en el segundo, se defiende todo el palestino Ahora, se va a la primera parte, gana River 1-0 Y se lleva la clasificación en la segunda parte de la cupola, aquí de Chile Va finalmente Veracruz al centro, limpo de cabeza y una mano final para mí ¡Uy! Vamos final para mí, de Quimérez, ¿eh? Va Quimérez con Broca, mandó la pilota al córner Porque se dio cuenta que tenía las manos demasiado abiertas No, ni dos, papá, para mí, claro, final de Jiménez Y el árbitro no cobra su valla Lo le dicen de todo al árbitro Porque no queda más tiempo el cabezazo de Jiménez Con la mano en la altura de la cabeza, va un claro en el final Va, señores, creo que se da culpa, quiero a penal Porque Patiaco, Broca, la pilota al córner Por eso todos los reclamos de los hombres Vamos diciendo la pucha, me quedó el brazo abierto y me pegó la mano Clarísimo Te vas a tener que subar, te vas a tener que ratificar lo que digo, Mariano Espero arrepentición, Gaby El línea, el línea lo llamó, el línea lo llamó El línea lo llamó, porque puede cobrar el final, el línea 2 Ojo que el línea 2 puede cobrar el final Se puede cobrar el línea, creo A ver El 2 es Alexander Guzmán El 2 es Alexander Guzmán El 4, finalmente, línea José Miguel, con el gran final Hay turno para River, señores Para River, 1-0, viene el turno Afuera Afuera el chino, Martínez Cuarto Ganó de cabeza, desviado Otra vez ganó River de cabeza en el área de Palestino Ahora fue el otro central, el chino No gritó, más de las 5.500 almas que llegaron aquí los hinchas de River El cabezazo de Martínez Cuarta, cerquísima de la zona palestina Conibute, en que el dolor pasa y vos la pasás mejor En la casa del coche, en el que llevan la moto, como el número en bota, no hay otro ¿Qué, Mariano? ¿Qué pasó? Una lástima que la televisación no la repite, eh Yo te aviso cuando la vuelvan a pasar a la jugada Para mil penales, yo no necesito reiteración Para mil manos de Chile, destino libre para River Cobro Express, siempre está cerca tuyo Pegan la mano, eh Sí Brazo abierto y pegan la mano Aperú, para el plato, plato, borré, borré De bordo, centros y pasaron todos Segundo para el Quilero y de Zorla Pero bueno, el área perdió Los dos arriba en el segundo, eh Los dos arriba en el segundo Cuando el árbitro marca el final Se terminó la primera parte aquí en Santiago Con gol de Pinola, señores Se van, no descansan, todos protestan, eh Dos de River y dos de Palecina Se descansan River y dos chilenos Gana River, uno cero Gol de Pinola Terminó el primer tiempo En Supermigre Deportivo Con los relatos de Gabriel Danelo Supermigre Deportivo Lo gana River porque fue más inteligente Porque demuestra porque es el campeón de América Ante un tibio palestino Un amonestado en el conjunto local Fernández Dos en River, Armani Zuculini El banco del millonario Lux, Robert Rojas, Julián Álvarez En el que el Palacio Camino Mallada Borreca ingresó Cristian Ferreira y Leo Poncio Pero River, se perdió mucho gol Estabió River Clasifica River Y la polla viene boca Lo vamos una tanda, señores Por mientras la vuelta comenta, se va a ellos Estamos en Santiago de Chile En temperatura infernal Recuerdo aquí esta noche de junio Corrio de la Copa América Aquí, no solo en Santiago Si no en la Serena Entonces Pion Que recorría con mis compañeros Bueno, miña también Porque no se frió la noche de miña Recorriendo todo Santiago Aquella Copa América Que parecía ser de la Argentina Y terminó siendo de la selección local De San Paoli Ahora, en ese recorrido Recuerdo aquella noche fría Como esta que tenemos aquí en Santiago Don Luis River Que están ganando los 0 palestinos Por lo tanto, señores Por Mitre En la radio más escuchada en la Argentina Y ya regresamos El comentario de un ceballos Los segundos 45 minutos Y la presentación de boca En el baguio Con José Gabriel Carvajal Y Gustavo Lombardi Ya venimos Super Mitre Deportivo Connie Butenck El dolor pasa Y vos la pasás mejor Volvé a ahorrar Volvieron los Super Miércoles De Santander Río Tenés 20% de ahorro Sin tope de reintegro Y tres cuotas sin interés En los mejores shoppings Y marcas adheridas Si sos cliente select El ahorro es del 25% Además, si cobras tu sueldo En Santander Río Tenés hasta un 30% de ahorro Santander Río El Banco del Otoño Para más información Consultá en SantanderRío.com.ar Flecha Bus Más de 50 años Liderando las rutas argentinas Flecha Bus Unimos destinos Aprovecha el outlet Que la Tama Airlines Tiene para vos Sacá tu pasaje o paquete En 10 cuotas sin interés Con BBV francés O con tu tarjeta visa De cualquier banco Y viajá a Miami Madrid, Nueva York o Cancún Apurate Tenés tiempo hasta el 25 de abril La Tama Airlines Juntos, más lejos Costo financiero total 0% Consulta también En su condición En el atam.com Megatone, Megatone ¡Nos vamos a jugar! Megatone, Megatone ¡Es para vos! Megatone Ahora también en Cobre Express Megatone ¿Un seguro de autos Que te manda una moto Para asistirte En menos de 30 minutos? ¡Sí! ¡Es posible! Unigo te ofrece eso Y mucho más Para vos y tu auto Unigo Olvídate de todo Lo que sabés de jugos Y probá Biofrut ¡Mmm! Delicioso, ¿no? Aroma fruta recién cosechada ¡Qué frescura! ¿Cuántos sabores? Ahora sí podés elegir Biofrut Una opción natural Los profesionales Eligen calidad Eligen Herramientas Mota Herramientas Mota Herramientas Que sirven Ellas Siempre ellas Finas Suaves Perfumadas Bellas Sí Las flores Siempre las flores Te acompañan en todas tus emociones Regalá flores y plantas Cooperativa Argentina de Floricultores ¿Querés dejar de hacer cola en el cajero? Dale, así como yo Retirá dinero con tu tarjeta de débito en Cobro Express Búscanos en cobroexpress.com.ar Hay más de 2.000 en todo el país ¿Necesitas un respiro para tu bolsillo? Necesitas Club Redondo El programa de beneficios de Credit Pass Con el que ahorrás más 2x1 en cines Teatros y comidas rápidas 20% de descuento en electro Hasta 40% de descuento en indumentaria y turismo Y mucho más Asociate ya Descargá la app de Credit Pass Hacé clic en Club Redondo Y descubrí los descuentos Para más información Consulta en www.clubredondo.com.ar Fiambres Lubianca Calidad superior al mejor precio Elija Fiambres Lubianca ¿Querés dejar de hacer cola en el cajero? Dale, así como yo Retirá dinero con tu tarjeta de débito en Cobro Express Búscanos en cobroexpress.com.ar Hay más de 2.000 en todo el país Megatone, Megatone Que no voy a jugar Megatone, Megatone Es para vos Megatone, ahora también en Cobro Express Megatone Super Mitre Deportivo Más periodistas Más móviles Más fútbol Más fútbol La que probé muchas canciosas en mi vida Marcelito Pero sí con Fomino Lo rica que es No la cambio por nada en el mundo Si elegí sabor Elegí seco Gaby ¿Cómo le va Central Mariano? Entre tiempo Lo pierde Central 1 a 0 Con la Católica El gol de César Fuentes Juega mal El equipo de Coca Y estadio Prácticamente vacío El gigante de Arroyito Y a Taraborelli Concesionario No ponen en ventas Atención y Servicio de la Argentina No dudes más Taraborelli es el mejor lugar Para subirte a tu cero kilómetro Tener tu cero kilómetro En Taraborelli Es más fácil Resultados de Copa Argentina Mariano Colón de Santa Fe Le está ganando 2 a 0 A Casuso Juegan en Temparley Los goles de Wilson Moreno El colombiano Y de Pulga Rodríguez Para el conjunto santafesino Entre tiempo Del único partido Hoy de Copa Argentina Mañana A las 8 y 10 de la noche Unión de Santa Fe Frente a Barraca Central En el estadio de Arsenal Sale a aprovechar el entretiempo Para sacar un Schneider Viene al lado de Freezer Sale más sabor Sale un Schneider Beber con moderación Pero invita a su venta Menores de 18 años Los rivales de Boca Esperando por el relato De José Gabriel ¿Qué están haciendo Mariano? Están en el entretiempo Empatan 1 a 1 Arrancó ganando Wilsterman Gol de Santos En contra Lo empató Renan Lodi Faltando 5 para el final De primer tiempo Wilsterman Paranaense 1 a 1 Llegó de nuevo a Edo Del trasplante Capilar Que en Recoven Y ahora presenta El nuevo robot Para recuperar tu pelo Llámanos al 0800 10 122 42 47 Y venía una consulta Sin cargo Señores Gana River 1 a 0 Por Mitre Gol de Pinola Y no comenta Y no comenta El Radio Mitre El CEMO El CEMO Nicolás Ceballos Y River Llegaba aquí a Santiago Inmerso en algo Que lo ha caracterizado En el último tiempo Un partido clave Por Copa Libertadores De visitantes Donde necesita ganar Para seguir con vida En la Copa Y en este caso No solamente Para seguir con vida Sino también Para clasificar Porque jugaba prácticamente Una definición Mano a mano Frente al local A Palestino Aquí en el estadio De Colo Colo River fue Inteligente River tuvo La jerarquía La hidalguía De los campeones De los equipos Que juegan Con características De saber Lo que hay que plantear En el campo de juego En un partido De Copa Libertadores Contra un Equipo de Palestino Que no le alcanzó La algarabía La motivación Para enfrentar Al campeón de América Y también La chance Que prácticamente Mano a mano De que si hoy ganaba Tenía el 50% De la clasificación Asegurada En el grupo Donde en la previa Se lo daba Como Que iba a ser Muy difícil Que pase de ronda Bueno El partido Se dio como Le venía marcando River inteligente River marcando Los tiempos Siempre como sale River ¿No? Estudiando Lo que hace el rival Palestino Propuso Un juego De presión alta De tapar Las bandas De impedir Que River Pueda armar El circuito De juego Por el medio Campo Pero en ese afán De ir Con Ahumada Por derecha Con Dejar Y con Cortés Por izquierda Con Jiménez En la mitad De la cancha Intentando llevarle La pelota A Pazerini Quedaba desprotegido En el medio Campo Y ahí es donde River rompía Y generaba Situaciones de peligro Por ahí fue Primero Enzo Pérez Después Nacho Fernández Los que llevaron Peligro Al arco Defendido Por Nacho González Palestino Era Un equipo Estático Que hacía Que cada uno Cuidaba su pintita Lo que tenía que hacer Y para colmo A Pazerini A este nueve Argentino Ex estudiante De casero La pelota Le quedaba muy lejos Jiménez Tampoco Podía Hacerse eje En la mitad De la cancha Para llevarle La pelota De esta manera Iban transcurriendo Los minutos Y River Iba exponiéndose Y ganando Confianza Y también Con el despliegue Físico Iba Demostrando De qué manera Podía ir Llevando el partido Hacia el arco Defendido por Ignacio González Así fue como River Otra vez A las espaldas Del doble cinco En tres cuartos De cancha Generó peligro Ganó una pelota Aprovechando los espacios Rotundos Que dejaba en cada uno De los ataques El palestino Ahí ganó Ese tiro libre Altura El vértice Del área grande El centro Una delicadeza Nacho Fernández El mejor de River Hasta el momento Fue pasado Todos esperaban El centro del tur Al punto penal Muy pasado Entró Pinola Que de palomita Casi como si fuera Un derechazo Bueno Fortísimo Ese cabezazo Hizo que la pelota Pique Salga rápida Y el arquero De Palestino No pueda dominar La pelota A partir de allí El conjunto local Ganó el nerviosismo Le rompieron el libreto Al equipo De Palestina Y de esta manera River Cobró También En mayor profundidad En mayor posesión De la pelota Generó situaciones De peligro Muchísimas Por Angerer Y por Izquierda A través de ahí Tuvo Para ampliar El partido River A lo último Palestino Entendió Que tenía que también Probar por las bandas Paserini Salió del centro Tiró un centro Lo tuvo Ahumada de cabeza Si bien no es la posición Habitual de Ahumada Y de esa manera Palestino Tendrá que entender Cómo tiene que Jugar en el segundo tiempo Dejar de estar estáticos Ganar en movilidad Ganar en profundidad Y en agresividad River Si sigue siendo River Lo jugará de manera inteligente Jugará con el nerviosismo Del rival Y si River Sigue siendo River Como lo fue en este primer tiempo Seguramente River Aquí En el estadio David Adellano Del Colo Colo en Santiago River Asegure la clasificación Mariano Mariano Vamos con el repaso De los partidos Que se están jugando Por Copa Libertadores Y también lo que hay que saber Tanto del fútbol nacional Como del fútbol internacional Repasamos entonces Copa Libertadores de América A esta hora El triunfo parcial De River Allí en Santiago 1 a 0 A Palestino Con el gol de Pinola Con este resultado River clasifica Hoy mismo Octavos de final Por el grupo de Boca Empatan Wilstermann Y Paranaense 1 a 1 Y Rosario Central Por el grupo H Pierde 1 a 0 Como local Ante Universidad Católica 21 a 30 Alianza Lima Internacional Completa en el grupo A El de River A la misma hora Deportes Tolima Boca Por Radio Mitre En Ibagué La transmisión De la presentación Del equipo de Alparo De visitante Y 21 a 30 También San José De Oruro Con Peñarol Y Liga de Quito Con Flamengo Bien Mariano Vos sabés que yo pago Todas mis facturas Lo que es ir al baño No un odisea Un odisea Es ir al baño Vos sabés que yo pago Todas mis facturas En Cobre Express Y ahora tienen Un nuevo servicio Que está bárbaro Podés pagar Con toda tu tarjeta De débito Así que ni siquiera Necesitas llevar dinero Si Gaby Yo también hago lo mismo Pago mis facturas En Cobre Express Y ahora con tarjeta De débito Pagamos también En Cobre Express Y con tu tarjeta De débito Entra a cobrexpress.com.ar Busca el que te queda Más cerca Ahí en todo el país Los frutos Te van a encantar Marcelito Tiene una variedad De sabores increíbles Gaby Naranja Manzana Naranja Durazno Multifruta Con toda la frescura De la fruta Recibo su charla Los frutos Es una nueva opción Los frutos Tantos señores Por Mitre Ya venimos Si 10 años después Te vuelvo a encontrar En la vida Super Mitre Deportivo En Mitre Con Ibutenc El dolor pasa Y vos la pasas mejor Flecha Bus Más de 50 años Liderando las rutas argentinas Flecha Bus Unimos destinos Megatone 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 Ahora también En Cobra Express Megatone Olvídate de todo lo que sabés De jugos Y probá Biofrut Mmm Delicioso, ¿no? Aromas frutas Recién cosechadas Qué frescura Cuántos sabores Ahora sí podés elegir Biofrut Una opción natural Los profesionales Eligen calidad Eligen Herramientas Mota Herramientas Mota Herramientas Que sirven 3, 2, 1, 0 Ahora las leches La serenísima roja y verde Se suman dos nuevas Como la serenísima 2% Tenor graso Una leche un poco más liviana Que la roja Y con el mismo sabor de siempre Para 2, 2, 2, 2, 2 Ellas Siempre ellas Finas Suaves Perfumadas Bellas Sí Las flores Siempre las flores Te acompañan en todas tus emociones Regalá flores y plantas Cooperativa Argentina de Floricultores Super Mitre Deportivo Bien señores Ha regresado River También el conjunto de Paletino Se viene a la cancha A ver si Alcanzo a ver El número 17 Guerrero Segovia El favor que se viene a la cancha Guerrero Segovia Vamos a ver con Concebo O si vos podés Ayudar Mariano Guerrero Segovia Entonces adentro A ver quién salió Que marca la La fe de Mariano La primera modificación En el conjunto De palestinos Para estos segundos 45 minutos Donde River Está ganando Por un tanto contra cero ¿Sabías que Crey Paz Ahora tiene una app? Sí, obvio que sabía Gaby Así Contame ¿Qué podés hacer Con la app de Crey Paz? Te cuento Con la app de Crey Paz Podés solicitar efectivo Pedir tu tarjeta de crédito Comprar electrodomésticos Y acceder a increíbles Dispultos Con Superdondo El programa de beneficios De Crey Paz Solo tenés que descargarla Del Google Play Y listo, Gaby Bien, señor Se fue el 13 Se fue Cortés entonces Muy bien Excelente No terminaste de nada Acredido Mariano A la orden del árbitro Y a las correas A muy caromás En segundo tiempo En marcha Con una sola modificación Finalmente Se ha visto, ¿no? Se ingresó Guerrero En el equipo De Enzo Guerrero Camiseta 17 Se retiró Cortés La pelota Viene por el centro De la cancha Agoba Agoba Gracias La pelota Viene Por la derecha Viene una cabeza Y un toga Y arriba Increíble Sale jugando Y dominando La pelota Con un pelotazo largo Martínez Corta Corre y se va pronto Termina cerrando Finalmente Cerrero se govia Se treba Con la pelota en el fondo Domina Y entrega atrás Para del Pino Del Pino Más atrás Para que salga Jugando el arquero El pelotazo largo Del arquero Nacho González Tiene otra vez En el medio La recupera de la cruz Entregó para Prato Va por la derecha Prato De burla Tanto otro Ganó la Corre Y salió decidido En el segundo Tiempo Seguito Decidido River Otra vez Con Prato Jugando por la derecha Con Nacho Fernández Decidido River Hace ya La clasificación Ya se viene Boca Ya se viene Tolima Todos acomodándose En este segundo Tiempo Viene el corte El pasado Segundo Para el arquero Salí Se quedó La pelota Terminó saliendo De la área El arquero Soto 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 Por derecha Revolta La pelota Del jugador Del River Pero después Soto El árbitro Mirando La pelota Por el medio Para Enzo Pérez Enzo Pérez Atrapa La pinola Como River 1-0 El capitán La pelota Por afuera Para Angelini Lo dejó correr Para Enzo Le queda El balón Del vértice Del área Le pega el arco La pelota Cruza Con el ancho Del área Y la termina Sacando Béjar El balón Al medio Anticipi Queda Alca Alba Soto 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 Árbitro La infracción Sobre el pase Y lo libre Para el conjunto Local Cobra Express Inverta Cerca Tuyo Engado Engado Job Ines Borla Intudo Para Vivir El deporte Arrancaron Todos los segundos Tiempo Mariano Arrancaron Si señor Dos minutos En Bolivia 1-1 Wister Dos minutos 2-2 Rosario 2-0 2-0 Central Si señor Huracán quedó eliminado Ayer con la derrota Godoy Cruz Ganó con un empate En la última fecha Clasifica Contame Con este resultado Central Quiere eliminado Mariano Si Central está eliminado Ya de la Libertadores Y con este resultado Eliminado De la Copa Sudamericana Con este resultado Mariano River pasa La siguiente fase De la Copa River ganando Como lo está haciendo Ahora Está en octavos De final De la Copa Libertadores Si Boca gana Pasa Mariano Si señor Va a estar clasificado La pelota Por el costado izquierdo La saca Alquiler Para Nacho Nacho Largo Seba Losa El oso Para el gol Por el medio Borré Si no se viene El oso Gol de River Aquí en el oso El oso Entregó Para la cruz De la media luna Largo Borré El pase Se ve Alquiero La segunda El pase Este voto La pregunta El gobernador De Palestina Si no El oso Nuevamente River en el fondo Sale Palestino Con la variante Que hizo Basay Es por eso Que está Con la sentida Por la izquierda En general peligro La segunda Larga Para afuera Para Dios Se ve Señor Correcho La maestra Vamos en la misma La misma La misma La maestra El cobrado Posiciono Delantado Bada El pase El cabrero Pega el árbitro Señor Se ve Eso Es un perdonero Con los 3 y 4 Fácil ¿Cómo van a poder Espagón en Correxpress Todas tus facturas Con tarjeta de débito Ando River 1-0 Desde el pinolo De cabeza Del final Tiempo Ser líder Y cero original Y diferente Calzado Seguridad Más confort Nuestro líder Tiempo De la izquierda Al varón Valencia De la derecha Tiempo González En 2 Al campo González No lo vieron Valuro Al medio Para Farid Farid Al medio Al un Ataca Palestino Y sacaron Por afuera Pasa el fondo Farid Para manos De la ancha Lurie Se mete Delancha Farid Para Para Jiménez El capitán Giró Y ganó Zucolini Al fondo Llegó Sientra Que Lurie Farid Siento Se va tocando Pagón Tiempo Un centro, le termina rebotando el chino Martínez Alza, y después de punta, la mata fuera por el costado Guerrero Seguridad, la pelota de 4 para el rival, y Azzardo aprovecha el deseo y no mira que lo hicimos. Este es el camino de Palestino, pone Mappé y de la ofensiva, nos junta ahumada con Cacerini, y que Cacerini salga tanto, y es por eso que el Azzardo habla con sus jugadores. Cuando hay más lugar, ahorras tuve el año, el equipo está aquí, y aquel torneo, pero no más eficiente, crónica de Aguilar, como se va, siempre da que punto, 2.1. Presiona Palestino ahora, el final por el costado izquierdo frente al año de River, pusieron el punto de penal para Pazalini, y el final no llegó, sacó Pirolo, Pirolo, Pazalini, a donde en el circuncimiento de la latina es por Valdes, Valdes lo saca por afuera, por este resultado, Palestino está quedando fuera de la Copa, para la próxima instancia, no me llamo. Sí señor, Palestino está quedando afuera, estaría entrando en Sudamericana. El segundo tiene un amor mejor, pero con la cruz de la árbitra, y lo leo, señores, que recorre por la mitad de la cancha en River, que gana 1-0. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Gol de Wilsterman. ¡Dale! Jorge Ortiz de penal en el comienzo del segundo tiempo, Wilsterman le gana a Paranaense 2-1 en Cochabamba. ¡Wow! Dime, un paso largo, arriba de cabeza de Borja, su colina y su colina de la cruz, tiene cruz entre bombeio para Borré. Acá mira cresta con foto del Pino, del Pino fuera para dejar. El Pino va al mismo tiempo, se va a ir a Cici. Aquí viene para Cici. Acá nube el rival. Elao knows! El pomes el piso es fantisimo, Con ese remolcado el Mane Se salvó de milagros La más clara del conjunto chileno En todo el partido Rompió Jiménez en la mitad de la cancha Se la llevó Como estaba un paseo Y también armada Palestino con más gente no sentía Este gran peligro al equipo de Gallardo El jugador con más entregas Es uno solo También es Volkswagen Delivery Renovación Tecnología para tu negocio A los primeros cerros Aquí en Santiago de Chile El estadio de Coletoro 1-0 le gana al River Señores a Palestino Necesitas hacer envíos de paquetería Encomendación logística Necesitas impingar el pase Soluciones logísticas en movimiento Se ha metido partido Palestino ahora Segunda por afuera Para Pasadini Falta de Pirula La gente dice que no Después Pasadini Termina sacando por Pirula Sentido sentido El jugador de River Y a Borutillo Y a Borutillo Se ha metido un depender Se dice la Argentina No dudes más La Borutillo Se ha metido un depender Para subir De 2-0 kilómetros 20 dados 10 pusieron Ahora en forma Y a la cuesta Vamos a la pierna 20 y vamos 10 y nos asesoramos De la arco 0 kilómetro Entra a Borutillo Es más fácil Está sentido En el piso Pirula No se va Muy dolorido Hace señas Tinola Entra la tensión médica Golpeado El autor El único tanto del partido Contame de los resultados De los partidos Que se están jugando En uníssono Terece Mariano 9 del segundo tiempo Wilsterman de local Le gana 2 a 1 A Paranaense 10 del segundo tiempo Católica Gana en Rosario 1 a 0 a Central En la casa En el coche En el taller Con la moto Como el unibota No hay otro En cada esquina En cada shopping Sportline Todo para vivir El deporte Por 20 los señores Estamos Ya se viene Boca Y Deportes Tolima Tener los 22 Protagonistas Mariano Mientras siguen Atendiendo a Pinola Si señor Los de Boca Andrada Bufarini Lisandro López Izquierdos Y más Villa Nández Marcones Bebelo Reynoso Zárate Y Benedetto Los de Tolima Montero Castrillón Mosquera Quiñones Y Leilin Balanta Gordillo Larry Vázquez Carracal Luis González Alex Castro Y Marco Pérez El árbitro Va a ser Víctor Hugo Carrillo Sigue La tribuna Víctor Al detrás del arco El azo González Al estando Desde Palestina Al equipo palestino Aquí en Santiago La pelota Nacido Armani Dale Por el medio Armani Entrega para eso Pérez 1-0 Gana Ríber El gol de Pinola Apuro Tregó para Montiel Con un caño El medio Está pariendo La pelota Muy rápido Ríber Nacido Sí Porque se adelantó Palestino Dejaron esas posiciones Estáticas De la primera parte Y ahora Palestino Le lleva a pedido Al arco de Río El sábado El sábado Entonces Mariano Príncipe A los 20 Con José Gabriel Caguacal Estudiantes Fierrasi de la Plata Estudiantes Con el querido Señor El bonito El único ¿Vamos a los 20 ¿Vamos a las 20? El 1-0 El fruto Elèl Estudiantes El 1-0 El 1-0 El 20 El 1-0 El 20 El 1-0 El 2-0 El 1-0 El 2-0 El 1-0 El 2-0 El 1-0 La pelota por afuera viene para Pasellini con mucha más movilidad. Vuelve muy lejos del área, queda como referente a Humada. Y Pasellini tiene que ir a buscar el pase a la mitad de la cancha. Y es el vuelo del palestino. Le va a costar mucho el palestino a hacer goles. Y sale muchísimo, pero parece ser la idea del equipo del palestino porque Humada siempre queda como referencia en el área. El que sale Pasellini entra Humada, ¿no? Totalmente, como en la jugada de Armani en el primer tiempo. La pelota de izquierda, Jiménez, Jiménez, rompe por el medio. Afuera viene Béjar, Béjar en el vértice de la área. Va para afuera, para verlo con Pasell. Él hizo Béjar, atiró larga. Después perdió con Pasell, con Pasell se le da. José la regaló Béjar. Se perdió mal a las cibones. Con una cibota de la área. En contra de arriba, dentro de los años 1. Se pide esta, señores, para arriba. Falta efectividad del conjunto chileno. Bien Béjar también presionando a Montiel en la salida. Recuperó ese centro de que lo va del cacinero. El piso de Pasell, romántico solo básquet. Represionando, pisar con Híjole y Fíjole y 50 años al servicio del automóvil. Alistó por el trabajo de 1.734. Teléfono 48, 47, 16, 92. Gol de Paranaense. Empata Paranaense Mariano, sí. Empata Marco Rubén de penal a los 12 del segundo tiempo. Wilter mandó Paranaense 2. Sí señor, 2 a 2 Boca sigue estando adentro con este resultado Sí, no se modifica la posición de Boca Sigue estando adentro, Paranaense 10 Boca 7, Tolima 4, Wilsterman 3 Uno fuera, Nacho, la meta adentro para Borré Corrió Borrero, salió al claro En una falta de ataque, quiere cobrar una Borré Borroca, la apresa el árbitro Y voló a una señora sin salida del fondo Para el conjunto Que dirige Y volé a encima, ahí se viene Palacio, 2 Este aquí el Palacio, va a ser la segunda variante en arriba Cobra Express siempre está cerca tuyo Si elegís a Boca, elegís a Susa Seco No le cambias por nada en el mundo Va a salir jugando el arquero, Nacho Nacho González entrego al medio Corto a Cheney Alta para B El árbitro no sobró porque le dio la ley Ventaja a Pinola, a Pinola, a Borré A Borré de conectiro para Alza Le quedó la pelota a Nacho En una tarjeta amarilla Pero que para el mundo, no González Un rojo, no presa el árbitro Y sacó la tarjeta amarilla Consta, pide sacar tu tarjeta de débito Y retirar dinero en Cobra Express En segundo, en palestino En dos, Alejandro González Ya probaste Biofrut Es un jugo diferente a todos Con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas Y esa frutura que solo la naturaleza Puede dar Biofrut Una nueva opción natural Bueno, seguimos entonces arriba en seguro En Seguir Palacios Estamos aguardando con la meditación La billeta número 15 Se retira Zuculini Que estaba amonestado Y por eso seguramente la variante también Para ver un poquito en Seguir Palacios Además está ganando Colón de Santa Fe Por Copa Argentina Dos a cero frente a Casuso La pelota por afuera del oso El oso la secó por la media Se viene a River que gana el partido A uno a cero Al medio de la cruz Le dio de vía La pelota la junta Por el topo derecho Montil Un tiro adentro Le marcó un paso Y lo llegó Por River fue Montil La pisa La banda afuera Por el topado La final Por izquierda Para dejar Para el conjunto Si vemos Está perdiendo Con River Aquí en la casa De Pueblo Todo lo acero Flor de jugada Regalas flores y plantas Pinas, sobas, perfumadas Y bellas Cooperativas de floricultores GPS Taller La red de talleres Lo acompaña donde viajes GPSTaller.com.ar La saca por el medio La pelota Jiménez Jiménez abrió para Soto Jiménez Soto Soto atrás para Amada Lo deja correr Para el tiro Otra mesa afuera Juega Soto Con el valor en campo De River La pelota la tiene para el tiro Alturo de la área Grande Pura afuera Al punto Soto las manos De Armari Y por 6 Se quedó Con la pelota De Correo de River Todo lo que necesita Para el tour Está en la del interior Es Belgrano 2342 Avellaneda Ya tenemos 15 Guardiola de Armari Para que lo peinen En el punto Prato Lo llega De 9.000 años Recientemente mortados En el medio Control de Alchileri Alchileri Ataca por el izquierdo La mano En el espacio Es impreciso Del partido Como que no tiene Dueño Hacemos Se desprolijo Por el momento Se prestan la pelota Vive Está tranquilo Por el momento Estamos en la próxima jornada Que corresponde La copa De la Superliga Son 16 Estamos Octavos Mariano Octavos No Octavos De final Arrancan el viernes 21 a 10 Talleres Con Atlético Tucumán En Córdoba Dirige Nicolás La Molina Va por el costado Izquierdo Delpino 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 A la derecha Para Soto Si viene Soto Casarbo Bastidioso Centro De Soto Alarga Dejó la pelota Sofira Netero Palacios Palacios Para el Kereli Está llegando mucho Por los costados A River Seguro Si Delpino Se adelantó También Soto Parecería que River ya está prácticamente tirado para la contra Están bajando un par de instantes de galera Deportes con Lima, Boca Buscando también residencia en la clasificación A los centavos del final de la Copa Libertadores de América por Mitre Con Club Redondo, el promo de beneficio de Creipas Llevante dos perros en cine, teatro, comidas rápidas Ingenieres, puntos en el extra y mucho más Descargada de Creipas Hace Creipas en Club Redondo y empieza a insultar de beneficios que cierran por todos lados De cero, ahora treinta El mismo no lo seguimos con su dormida cierta En lo que no te crees que estamos en la noche Para escuchar el Supermix Deportivo con la Torre Con Pasirni Con el Polaco Caín Con el Polaco Caín Con el Polaco Sosa Con toda la banda De la fila más escuchando en la Argentina Con el Centeno de la Cruz Con el River para el River Con la Cruz de la Paz y el Árbitro Correxpress, siempre está cerca tuyo Flor de jugada, regalás flores y blandas Finas, homas, perfumadas y bellas Cooperativa de Floricultores Sale Nacho, 16 para Nacho Nacho por el medio Abrió al costado izquierdo Nacho Fernández Valoro, atraviesa atrás La pelota viene con el centro de la cancha Lo mira Nacho Fernández Nacho Fernández atrás Para Ezequiel Palacios 1-0 gana River Lo tiene Palacios Palacios a un toque Entrega la pelota otra vez Para que juegue Morrez Morrez otra vez para Nacho Pelota de la Primera de la Cruz Entrega rápida La viene a buscar Nacho Se ve en el tiro que se ha jugado El segundo de Fabio de Gol GOOOOOOOL Nacho GOOOOOOOL ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribar! Nacho, Nacho por frente, se corre, lo hizo, la pilota le quedó por el centro, a Valacio, Valacio levantó la cabeza, le metió un pase profundo a Nacho, un pase de Nacho fue largo, parecía que no llegaba al piso por Nacho González, pero el arquero se quedó corto más, pero que la pelota se le escapó, le rebotaron su parrata y quedó en el piso el arquero de palestino, y Nacho se quedó con el arco a su mercer, se llevó la pelota hasta el fondo del arco, y terminó convirtiendo mientras en la platea hay algunos incidentes, con algunos hinchas de arriba del tren mezclado con los palestinos que gritaban el gol, pero lo cierto es que Nacho le queda al partido, los 17 señores, convierte el segundo tanto de River y no le queda Nacho Fernández tan perecido como el segundo gol de River, por Nacho y por River, ella chonfatea los octavos del final de la Copa Libertador de América, y se presenta el campeón en el River, River 2, palestino 0, Nacho, Nacho Fernández. Y todo nace de que River tenía la pelota, bien palazos, el tiro en profundidad de primera de la cruz, lo habilitó a Nacho, favorecido por el rebote del arquero, termina allí tirando gol, que le nos cae, y River está para la pelota. Algunos incidentes hacia abajo, ¿no? En la platea. Sí. En el esquino ganó. Porque aquí abajo nuestro, de los pupitres, Gaby, hay varios hinchas de River que quitaron mucho el gol. Están en tres grados, ¿no? Exactamente. La pelota por el medio la viene a buscar, pasear en el... A los River 2 a 0. Con la diferencia de gol, ¿puede variar algo? Mariano no. No, no puede variar nada con la diferencia de gol, habrá que esperar, si hoy Internacional no gana, y River pelea todavía por el primer lugar. La primera victoria del grupo de River de visitante, ¿no? Mariano. Sí, señor, recordemos que había empatado en Perú frente a Rianza Lima, 1 a 1 y 2 a 2 con Internacional en Porto Alegre. En 20, señor, gana River 2 a 0 por Vintra aquí en Santiago. Cuando sale tu equipo a la cancha, salen las ganas de refrescarse, sale pasabor, sale un Schneider. Deberto con moderación, prohibido subida a menores de 18 años, Fiembres Lubianca. Cargol superior, dejó a la insulita, Fiembres Lubianca. Ahora afuera se viene Bejar. Bejar se frenó contra el Alga, de arriba le entregó la media luna. Pelota para Pazerini, trabó de frente, pelota en el punto del final, a media Sanchelari. Acoma armada, armada, se freman en el tercero, y está Pazerini. ¡Adiós, remato de Pazerini! ¡Adiós, remato de Pazerini! ¡Le rompió el arco! ¡Le movió el arco! ¡Qué parmán y sebo! Si no, entró esta para Palestino, se agarran la cabeza, la armaron. Primero por izquierda, después por derecha, quedó solo Pazerini. Adentro del área chica, se lo perdió, reventó el palo. La bajó de boleda, la bajó con el pesto, que no la agarró de boleda, y hacia arriba en la intersección del palo, y el travesaño dio la pelota con un Armani, grabado en el piso, sebo. Era la chance de Palestino de descontar, de seguir en carrera, de seguir con vida. Increíble, porque se pierde Pazerini. No dudes más, Taraborelli es el mejor lugar para subirte a tu cero kilómetro. Envía en forma gratuita desde tu celular, la palabra Fiat al 22, 10 y te asesoramos. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Pelota para el oso, el oso va al punto, si botea al costado de la área, la tiene el oso, se frenó, pase atrás de prato, termina perdiendo el balón, la recupera, la va a terminar sacando Soto, hay falta contra Soto, cobró, cobró, expresa el pito, y la libre, señores, y salida en el fondo que corresponde al conjunto chileno. Cobrexpress siempre está cerca tuyo, con Ibuten, que el valor pasa y vos la pasás mejor. Ganó River 2 a 0, Pinola, de cabeza en el primer tiempo, de Chucermontes en el segundo. Ya probaste Biofrut, es un culo diferente a todos, con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas, y esa frescura que suena a la naturaleza, puede dar Biofrut una nueva opción natural. No, porque van todos a sorteo, River siendo segundo, va contra cualquier primero, si querés te lo nombro. Va la bolilla de los primeros, y después hay otro bolisero que tiene los segundos, ¿no? Exactamente, hoy los primeros son Cruzeiro, Cerro, Libertad Paranaense Internacional, San Lorenzo, Flamengo y Olimpia. Nacional de Montevideo, Palmeira, River, Peñarol, Católica, Boca, Godoy, Cruz y Emelec. También el oso ganó por el medio, el oso para Borreza, Borreza para el tercero, aquí le borré, borré, acá nunca está al izquierdo para Nacho, Nacho con el pecho, salió de larga, atrás, Palacios, afuera, ¡uh! ¡Qué de Farnicio River! ¡Qué de Farnicio River! ¡Vira contra Lula, jugada Borreza y lo hacemos! Sí, lo tenía River, con muchísimos espacios ya, queda desprotegido totalmente, Palestino en defensa, lo tuvo todo gracias a Prato, se demoró después en la contra. Ya hemos pasado, lo pintado en la segunda parte, el partido lo gana River, 2 a 0, y no hay mancha, pero no se lo gole. Cuando te inviten a probar una casuza seco, primero te vas a sorprender, y después se no vas a querer cambiar la jornada del mundo, seco, elegí el sabor. Atención, porque el primer diagnóstico de Matías Suárez, lesión acromío clavicular, incluye los ligamentos que unen a los huesos de la clavícula, puede ser, desde guince hacia una rotura, tendrán que hacer estudios en Buenos Aires para determinar el grado de la lesión. Ayudame, Mariano, vos, también se podrá tener información, algo similar, el partido médico, estamos diciendo de, de Matías Suárez, con lo que no pasó, abierto el testo, ¿no? Claro, similar, también una lesión en la clavícula. Revisémoslo, Mariano, la pelota viene por la derecha, la tiene Jiménez, Jiménez Alarga, viene el balón, contra la media luna, le queda por Serena, se salió, le queda por Serena, tiene hoy, se la va a hacer, la foto al corte, le va a sacar el retroceso, creo que se la hace, la foto al corte, volviendo desde atrás, esquina, señores, para Padecimo. En cada gira, en cada Jomines, por la intudo para vivir el deporte. Ángel, y fue, corre al corte, atrás para Soto, Soto por la fuga, para ver, escondida, cruz la mente adentro, hay un rebote, lo termina sacando, Borré, y el penal, y se la va a ver, ojo la manita de Borré del área, la pelota le queda y sale jugando, de la cruz, de la cruz Borré, Borré afuera, canchó para adentro, de la izquierda al medio, Borré, entregó la pelota, otra vez para Palacio, Palacio, vuelve la Osa, el Osa le va a pegar de 10, le dio el Osa, arriba de la amplia afuera, hasta el de esta, señores, el corresponde a Palestino, después salga en esa jugada, y le da manito del jugador de River en el área, en una salida de la contra, hacemos, otra vez River con la contra, otra vez totalmente desprotegido, Palestino, River, se acelera, tiene tercero, uno no hubo malo, Mariano, para mí no, Gaby, para mí no hubo malo, igual espero por alguna repetición más, lo de casco fue, fractura, de clavícula, y estuvo, hoy se cumplen dos meses de la lesión de casco, y todavía no volvió, aquí habla de una posibilidad de fractura, también, dice a rotura, Rano, rotura, fractura, exactamente, lo de hacemos, la pelota, medio de colombia, también le sabe jugando, el sonso de la cruz, los que uno cinco, 10 y viene de la cruz, pega el pase, le va buscando el aloso, me espera, para seguir, la cruz, todo el medio, totalmente, está River, cerca del tercero Gaby, está más cerca, River del tercero, que Palestino le ha descuente, aquí en Chile, señores, y Santiago, nos vamos a Colombia, con tanto dinero, para salvar de boca, y de Colima, lo relato a Carabasca, lo comenta, la radio, más escuchada en la Argentina, elegimos a Carabasca, en la televisión, es que Retac, y la de Isla Blanco, la prueba, se me siente, económica de estar, conocemos, en retac.com.ar, Cielo, se me deshasta, Soto, por afuera, ganó la curva, llega Soto, el piso, Anzineri, la mano, Soto, por alto, está, un lateral, señores, de Palestino. Carto, Soto, efectivo, más rápido y más fácil, 0800, triple, 9000. El sábado, tenés copa de Superliga, Mariano. Sí, señor, tenemos copa de la Superliga, 17.45, Lanús, Vénez, dirige Espinosa, y a las 20, estudiantes Racing, dirige Chelique. Otro que quedó muy sencillo, decir, Cielo, 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 otro que quedó muy sencillo, decir, Cielo. Sí, Anzineri, también, de la misión médica, se agarra la cabeza, el juego de arriba. El lunes, tenemos copa de la Superliga, Mariano. Sí, señor, el lunes también, 7 de la tarde, Tigre Unión, dirige Penel, y 21 a 10, gimnasia defensa, dirige Darío Herrera. Bien, señor, tenemos también estipulada la revancha, María. Sí, señor, tenemos estipulada, las revanchas de la Copa de la Superliga, ya te voy a estar repasando cómo se juegan esos partidos. El viernes, creo, después de la final de Boca al Martes, me parece que el día de hoy sí se juega arriba, ¿no? Sí, señor, ese viernes va a estar jugando River. Su partido frente al Docivi de Mar del Plata se va a disputar en el Estadio Monumental. En Villa Vallestad, el Matico Chono Vázquez, representante especial, Free Story, Firestone, 50 años al servicio del automóvil, al instruro del Valle, 4734, teléfono 4847-1692. Julián Fernández, que estaba amonestado, pero igual fue roja directa. El Sokeres es el que se llevó la peor parte, está sentido, roja directa fue. Sí, pero atención porque se estaba preparando mallada, porque Angirelli ya estaba mal, Angirelli ya no tiene más variantes, tiene una sola. El Sokeres es un cambio que fue a salido de Suárez por lesión y táctica, o por tarjeta amarilla, la de Suárez por Palacios, ¿no? Sí, exactamente, le queda una sola variante, ahora también está Poncho que se pone el buzo. ¡Romarón con las presas, sacó tarjeta, señores, el árbitro! Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Comor Express. Ha cruzado entonces Julián Fernández, palestino, que da con 10. Ahora Piroga, Armando y del círculo central. ¡No! Confía de Raenzo Pérez con 10, se va a quedar palestino, que da River 2 a 0. ¡No es tiempo, Marcino! Ahora telequino contra el quino, Sartín prima dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. En la cancha se entrega a todas las calles también. Para una entrega perfecta camina Volkswagen Delivery. La mayor tecnología para tener dos en la ciudad. Flor de jugada, regalás flores y plantas. Vinos, hojas, perfumadas y orellas cooperativas de floricundores. Estamos por Radio Míster, la radio más escuchada de la Argentina. Muy sentido en Superes. Después de pisar, ambulantes, centrales de River. Expulsados, Fernández, hay tiempo, dale. Ya probaste Biofrut, es un jugo diferente a todos. Con todo el sabor de las mejores frutas seleccionadas. Y esa frescura que solo la naturaleza puede dar. Biofrut, una nueva opción natural. Ser líder y ser original diferente. Calza Bombú. Seguridad más confort. Nuestro líder a juntos pies. Calza Bombú. Naranja, Popelo, Cole, Alíba, Limón. Si le pisa a Borrell, que es la suiza seco. No la cambia por nada del mundo. Hay algo de pregúntate del técnico. Dice, arriba de la rodilla derecha. No nada, eh. Arriba de la rodilla derecha. No nada. Sí, sí. Con eso, en Superes, ya seguramente vuelva rápidamente. Más allá de que León Ponce se sigue moviendo. Cuando no sale una jugada, sale las ganas de refrescar la bronca con Schneider. No viene nada. Sale más sabor. Sale un Schneider. Primero con moderación. Prohibida su venda. Menores de 18 años. Pelota por el medio para Borrell. Finale. Ah, para mí lo que era el jugador de Borrell. Ahora viene el cometido en final. Borrell, una pelota larga. Para mí González le cometió falta Borrell. El falta contra Alzo Pérez. El número uno, Casarini. El rojo, lo puso el árbitro. Y lo lejos para el nivel. Levanta el pingar Alzo Pérez. Decisivo, estoy. Va a seguir mejor, se parece. Sí, ojo que se va a venir. Sí. Confirmado, entonces, ya lo llamaron. Se saca el buzo. Se viene Leo Poncio. Cobrexpress. Siempre está cerca tuyo. Fiambres Lubianca. Calián superior al mejor precio. Elija Fiambres Lubianca. Parece que nos ha molestado a Jiménez. Deporti Cate, Mariano. Sí. Luis Jiménez amonestado. La pelota le queda a plaza. ¡Oh! La garruda volvía allá afuera. Arriba del travesaño. La que revienta para Palestino. Nos damos a uno más, entonces, al capital. Luis Jiménez. Amonestado, entonces. Luis Jiménez en cancha junto con Alejandro González. El ahorro de la luz y el gas empieza cuando aislás tu hogar. Para tu próxima hora elegir a brillo blanco RETAC. Conoce más en RETAC.com.ar. Te esperamos en el Club del Progreso. RETAC.com.ar. 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 ¿De dónde? Y empezar a disfrutar de beneficios que cierran por todos lados. ¿Cuánto falta para que terminen los demás partidos, Mariano, que se están jugando? Quedan 12 minutos en Bolivia. Wilterman Paranaense 2 a 2. Quedan 13 en Arroyito. Católica le gana de visitante 1 a 0 a Central. Aquí le cobraron posiciones del arcado a Pazerini. Y el libre indirecto para Rígar que pasa el cobrón. Los hay de árbitro. Eso, señores, es un verdadero cobre 3. Fácil. ¿Cómo ahora podés pagar en Cobre Express a todas tus facturas con tarjeta de débito? ¿Le puedo contar algo entre ustedes y nosotros, amigos míos? ¿Cómo se llama el árbitro? Dígame. El árbitro del partido es el colombiano. Se acertió. Ahí está. Andrés Rojas. Bueno. La primera vez que le dice el índice de otra, ¿no? Sí. Bueno. River no lo necesitó, pero... Todas las cortitas y las chiquititas fueron para River, ¿eh? De piso corto el hombre para River. ¡Eh! Lo llevó cortito al partido el árbitro colombiano. Nunca uno dividida se la cobró para el conjunto chileno, ¿eh? Es cierto, es cierto. Más allá de aquella jugada de Jiménez en la cabeza cuando rechazaba y cuando entendían que era penal para River y las fiestas. Está ganando, señores. Líder 2 a 0. 32. Pelota para los ríos. Se pasa. Salió el arquero del piso. Se queda con la pelota. Ahora devolverle a Che González, señores. Va a devolverle al arquero del palestino. Ya probaste Biofrut. Hizo un jugo diferente a todos. Con todo el sabor a las mejores frutas seleccionadas. Y esa frescura que solo la naturaliza puede dar Biofrut. Una nueva opción natural. Querido Mariano, contame cómo queda el grupo Corazón. El grupo queda de la siguiente manera. Líder Internacional con 10. River segundo con 9. Palestino tercero con 4. Último, Alianza Lima con un solo punto. La pelota viene por el costado de uno. Seguirá para el pase, señor. Cobro Express, el árbitro. Y lo libre para el palestino. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Con Ibuteng. El dolor pasa y vos la pasás mejor. Se va el partido, señor. Se va. Lo tienes cocinado, River, el partido. Se va, eh. El segundo gol ya fue un golpe de knockout para el palestino. En ningún momento pudo recuperarse. Sale gritarle un brazo. Sale refrescarle la garganta con un Schneider. Y seguir alentando. Sale más sabor. Sale un Schneider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La pelota viene por el medio. Lo vive Latino Armani. Juega Armani, señores, con el pie. Latino por el costado izquierdo Armani. Armani entregó la pelota para que salga jugando. Alquiler. La pelota pica uno y dos veces. Se quedó más dura por el lateral. Parece que los dos ya están conformes con el resultado. Para el estilo no puede. Y River me parece que ya cerró la ventana. Sí, también porque palestino entiende que mucha diferencia de gol puede complicarle la clasificación a la Copa Sudamericana. Por ser tercero entiende que tiene un jugador más y que se le complica este partido. Se viene Boca. Se viene Tolima. Se viene José Gabriel. Se viene Otardi. Contrato a Guilhera. La pelota por el medio. La recupera Poncia. Poncia tras el viento jugando. Con el balón. Al otra vez por afuera. El viento lateral. El costado derecho señores. Y para el pino. Ganar River 2 a 0. Flecha Bus. Más de 50 años liderando las rutas argentinas. Unimos destinos. En cada esquina. En cada shopping. Es porla. Y todo para vivir el deporte. La pelota viene por el círculo medio. Anticipa el gano del pino. Del pino se queda corto. Ganó falsa. Un centímetro. Otra vez la pelota para Nacho. Nacho para afuera. Abrió la cancha. Entregó para el oso. En oso para Nacho. Nacho de primero para el de la cruz. De la cruz por el medio. Va alta para el medio. El catorce del pino. Lo rojo. Después el árbitro. Y lo libre para arriba. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Gol de central. La pelota viene por afuera. Para Montiel. Montiel atrás. Pelota de primera para Palacio. Centro al medio. En tu área. Damasón. Corner. Giramos el piso. Guerrero. Segovia. Seguirá. Borré. Corner. Pero destina para arriba. En cada gira. En cada shopping. Es porla. Y todo para vivir el deporte. Lo tuvo Palacio. Que entró bien. En este segundo tiempo. A partir de sus pies. Nació el segundo gol del River. Y acá estuvo el tercero. Volta al día, señores. Para el final. Hay corto, señores. Para el River. Va caer la pelota. Contra. ¿Quién es Nacho? Viene el corto. Nacho. El arquero. Con los puños. Sacó un área. Perdió de la cruz. El árbitro. Con Bruno. Falta antes. El ataque. Cobro. Cobro Express. Curo libre, señores. Y salida para el palestino. Ganar River. 1-0. 2 para el final. Cobro Express. Siempre está cerca tuyo. Ser líder y ser original diferente. Calzado. Seguridad. Más confort. Nuestro líder. Con tus pies. Calzado. Que nos queda, corazón. Que nos queda Marcelo. Y nueve. Acá seis. Bienvenido Marcelino. Un espectáculo. Sí, sí. Ah, bueno. Estás bien preparado de ti. Estoy muriendo. Querido Sónica. Por el mes. Es. 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 Otra vez atrás el balón para... ¿Por qué era? ¿Por qué era? ¿Sabes cómo se va la gente de palestino, eh? Sí. Sí, sí, sí. Empieza a retirarse el índice del conjunto chileno. Mucha gente de palestino se va. Y al arriba el señor. Todos quieren ir a ver a Boca y a Solino y a escuchar el relato de Carvajal. Por supuesto. El gol de Central lo marcó José. Fue en salida en contra. Central uno. Católica uno. Quedan ocho. En el sofre de Boca. No. Chapita. El mismo. La metió en contra. Mirá. La pelota viene por el medio. Camila y sale jugando. Fijar. Galió por la derecha para... La izquierda. La puerta del área fuera. Soto. Corpo en querer. El rebota en soto. El final cuatro. Para salir jugando por izquierda. El rival señores. 2 a 0. Se lleva de Chile a la Argentina. La clasificación. Resultado del final de la Copa Libertador de América. Va a tirola. El tercero. Puro a puro. Se viene Montiel. Solo Montiel. Cerquita. Viene Palacio. Palacio por el medio. Si no se vio en River. Puede estar el tercero. Para el oso. El oso de la cruz. Le pegó. Le pegó. ¡Oh! El Torner. Le botó la pelota. El contancia. El Torner. Y lo destina señores de River. En cada esquina. En cada shopping. Sportline. Todo para vivir el deporte. Hasta Pinola. Participó también de esta jugada. Por derecha. Montiel. Jugando de primera. Los tubos de la cruz. Se salvó Panestino. Porque el defensor justo. Le dio la pierna. ¡Ay! El Torner. Señores. Para River. Ahora Telequino con Requino. Sorten previa dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. La próxima presentación de River en Cuba cuando es Mariano. Va a ser el 7 de mayo en el Monumental Frente Internacional 21-30. El partido señores. Lo está ganando River. Gozo cero. Primero tiempo. Segundo tiempo. Lo hizo Nacho. Perota por el medio. Quiere salir jugando Montiel. Se pierde afuera. Teral que corresponde a River. Que deja correr la pelota por el costado derecho. Y deja correr el tiempo para ganar. No. 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 Se haremos en Mendoza el próximo jueves. Por el medio. La vida. Buscada de la cruz. Y va al tercero. La gira de la cruz. Y va al tercero. El oso le pegó. Tapona. No sale señores. Le tapó el tercero. ¡Aluce Prato! Se va. Tiene un empleado River. Otra vez se apareció de la cruz en posición de enganche. Jugó para Prato. Le pegó con los tapones el oso. La pelota por afuera. Ahora responde Béjar. Se va al partido señor. Se va. Se viene Boca. Se viene Tolima. Perfecto, jornado de fútbol, no sé ni qué día, soy Jércoles, soy Jércoles, Jércoles, perfecto, no sé qué día, amigo Genizo, me perdona, gol de Wisterman, apeló para gritarlo entre todos, de Jércoles, Prato, Prato, para Borré, Borré para la Cruz, Borré para la Cruz, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, oh, de la Cruz, oh, de la Cruz lo que hizo, miró la cara luego Rey de Losa, le queda la pelota, atraviesa atrás, parece que arriba retira a ser el tercero, toca a Nacho, Fernández, Fernández, Poncio, Nacho, Nacho va contra el árguen y a Donal, mal pase, y termina cortando Fernández, Jércoles, Jércoles, Danielu. Yo no perdono a Nero, el que no perdonó fue Melgar, gana Winsterman 3 a 2 ante Paranaense, quedan 3 minutos, Winsterman se mete en la conversación en el grupo de Boca. Para el cachetazo lo tiene el River a Palestino, cada vez más cerca del tercero. A ver, 41 y medio, la tiene Veracruz, Veracruz con la pelota, el freno del medio, atrás entrega para León, la tiene Poncio, dale Poncio señores, entrega el medio para Borrero, Borrero llega, vete ahora con una falta de Borrero, ya es punta, contra Agustín París, cobró con los presos el árbitro, pero libre para Palestino señores. Cobro Express siempre está cerca tuyo, con Ibuten, que el dolor pasa y vos la pasás mejor. Alcuro arranca, Boca, Mariano, 21 a 30. La pelota por afuera, la sacaron para Lucho, le mete la cola, Prato, ojo, eh, ojo, esquí de altura, suerte con Borrero, creo que venga, ¿eh? Delpino, delpino. Sacaron feo en el rostro, ojo que lo van a echar, ojo que lo van a echar Borrero, lo van a Borrero, ah, qué tonto, se borrero. Ah, qué tonto que Borrero, es necesario, ya lo anterior Borrero. Nosotros se dio 40 metros, un centeno para meterle un pantalón a paredes, que ahora se pegó con el pinto, lo de Borrero es increíble. No lo puedo acelerar, lo de Borrero. Gallardo, mirá, no lo quiere ni mirar. No lo quiere a Gallardo, porque si Gallardo lo mira, le tiene que dar un cocorrón. Mirá, 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 mira, para los costanos de acá, increíble, lo de Borrero, falta de profesión al hijo absoluto. Porque es una baja muy sensible para River, porque es que borro de Matías Suárez, que ahora los responsables hemos... Sí, no se puede creer, no se entiende lo de Borrero. ¡Ele no fue de Gallardo! Y tercero, ahí, sin directo para River. ¡Ele pegó un cocorrón! ¡Borré del tino Mariano! Sí, no se llega a ver bien, pero fue sin pelota, le habría pegado, Borrero, al futbolista chileno. ¡Ah, la calentura de Gallardo, eh! ¡La calentura de Gallardo! ¡Ah, una cosa increíble, lo de Borrero! Hace rato, que vengo a marcar con estos prestigiosos micrófonos, que Borrero saqueó una chapa de guapo, que creo que la pancíplicó y la fruchó, porque no es guapo tonto. Entonces, cuando vos pasás de guapo a tonto, pasan estas cosas. Ya Borrero dejó a River sin poder total con él en la final en Madrid de la Copa y Valtador de América, que ahora lo deja a River para ir a buscar el primero o segundo lugar frente a la Internacional, y vayas a saber hasta cuándo, ¿no? Claro, porque la comprebol es dura y siempre por Roja directa da más de una fecha. Si viene Nacho, Nacho va para afuera, gana la curva, al autor del segundo, se irá a dejar que va afuera por el costado lateral de River. El ataque se va al partido, 44 y Morelita. En la casa, ahora el coche, en el taller, un la moto como el Lubri Mota, no hay otro. Lubri Mota, el nuevo lubricante, el aerosol. Ojo que no te tiran ahora a Palacios, creo. Borrero expresa el árbitro, tiro libre para el River. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. 95, ya tengo, señor, se va, el partido se va. En cada gira, en cada shopping es forla, y todo para vivir al deporte. A ver cuánto le hicieron al cuarto, parece que tiene clase. Hasta los 48, vamos, no, 49, cuáles, no es necesario, 4 minutos. Se queda la pelota, Pinola, rato del fondo, Pinola, Pinola, Losa, Losa se va, que sea, que sea, Losa está al corner. La por 8, Gonzalo, es al corner. La cantidad de goles que se ha perdido, River, es incalculable. Pronto, mano a mano, con Gonzalo y Campo Nacho, la mandó al corner, el señor Sefino de River. En cada gira, en cada shopping es forla, y todo para vivir el deporte. En masa se van los hinchos de Palestino, Sebo. Sí, el partido ya está liquidado, golpe de knockout, marcamos en el gol de Nacho Fernández, River mereció el tercero. Los dos con diez, expulsado, Julián Fernández y Borré, uno por Bato. La tiene Poncio, Poncio en campo de paletero, para Ángel Eri, Ángel Eri para Poncio. Y uno arriba, 2 a 0, el capitán Pinola con el balón. Pinola, el primero, Nacho Fernández el segundo. Ahora, el público de River, que no lo largo, cierro de cabeza en el punto del pino. Ha ganado River, importantísima victoria acá en Chile. Le dan dos cinco en la clasificación, octavos. Poncio, de la cruz, el oso a Poncio y afuera se viene. Palacios en centro, a manos del arquero de Chávez González, que queda con la pelota y va a salir el bolero. Ser libre y ser original es diferente, calzado, seguridad, más confort, no es tolera, bajó tus pies, calzado, ombú. La pelota, la cierre en el punto para salir jugando al Manny. Gana Wisterman 3-2, Mariano. Gana Wisterman 3-2, queda un minuto y se termina el partido. La pelota por el medio, la viene a buscar otra vez, deja. Por fuera, ha perdido a por fuera, con Poncio, el león gana, trastavilla, falta. Falta, de Poncio contra el 14 del Pino, cobró, 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 cobró. Lima, alianza Lima Internacional, si gana Internacional, River ya será segundo. No podrá ser primero, Liga de Quito Flamengo y San José de Oruro Peñarol. Tiro libre de Jiménez para palestinos, señores, el partido gana River 2-0. Pero qué frío hace Santiago, la pucha, le va a pegar Jiménez, Jiménez con el pie derecho, arriba, fuera, saca de meta. Pero River lo va a hacer a Manny. Flor de jugada, regalá flores y plantas, piras, ovas, perfumadas y bellas, cooperativa de floricultores. Buena victoria, River, que se va a comentar, se va a hacer un ratito. Gana Wisterman. Gana Wisterman, Mariano, para que nos festeje el pueblo de Bócaro. Bueno, Grupo G, Paranaense 9, Boca 7, Wisterman 5, Tolima 4. Si Boca gana, lo festeja, si Boca pierde, hay un lío bárbaro. Lo termina ganando River porque jugó con seriedad, con la hidalguía de los campeones. De esa manera, no borró al rival. La tiene Pirola, fue un partido serio River. River, en los casos cuando se pone en duda la situación, siempre aparece el rival. La pelota la tiene Palacio, Palacio, fuera de la Cruz. De la Cruz, Nacho de la Cruz, dentro de la Cruz, dentro de la Cruz, dentro de la Cruz. Lo sacó, se la perdió, abajo del arco, le agarró el Oso. La tiró arriba del cerveza de Dios, a Policia, el Oso, hoy. ¡A Policia, Oso, no a Policia! La cruz de meta, el corresponde, señores, para el conjunto chileno. Lo merecía Prato porque siempre lo merece el Oso por el sacrificio, por lo participativo que ese mostró, lo tuvo nuevamente. ¡Finales Rosario! ¡Finales Rosario, señor! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Ganó River! ¡Ganó River! ¡Ganó River, señor! ¡Sanquiel Santiago ha ganado River! ¡Una buena victoria! ¡El conjunto de Marcelo Gallardo! ¡Va a pasar! ¡A los saltamos de final de la Copa Libertador de América! ¡Todavía queda algo por saber, será la posición de River finalmente! ¡El conjunto de Gallardo! ¡Que en el primer tiempo con Pinola de Caduzal y en el segundo con Nacho! ¡Aprovisando, señores, un error de Nacho González! ¡Otro Nacho para compartir el segundo! ¡Se quedó con una victoria importantísima! ¡Pasay y Gallardo, los saludos! ¡Se dan un abrazo los técnicos de Palestino y el River hoy! ¡Y el salto, la lesión de Matías Suárez y la expulsión de Morré! ¡Señores, una nueva victoria de River, señores! ¡River ya está en los octavos de final de la Copa Libertadores de América! Terminó en el partido el Supermigre Deportivo con los relatos de Gabriel Anelo ¡Supermigre Deportivo!